Oscar, bienvenido a este nuevo episodio de Incomparables. 51 episodios después, nos vemos por aquí, ahora en el estudio de Coworking Monterrey, que nos abrió las puertas para poder grabar este episodio. Y la verdad, como siempre lo menciono en todos, estoy muy contento y hoy creo que más por este episodio sobre el libro 60 años incomparables de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido. Muchas gracias, Slim. Sí, 51 episodios después. Te felicito por todo lo que has logrado. Realmente es muy complicado tener esa perseverancia, ser constante. Creo que en esto de los podcasts, como en las redes sociales, es clave ser constante. Y bueno, al final creo que todo cae en que lo que se hace con pasión no te cuesta, ¿no? Y lo haces con mucho gusto y con mucha calidad. Y creo que eso ha pasado con tu podcast. Te felicito y te agradezco que de nueva cuenta me invites. Creo que soy el primero que invitas dos veces, ¿no? Así es. Sí, para la gente que es la primera vez que ve o que escucha este podcast, el primer invitado que nos dio esa patadita que solían dar las personas en los programas nuevos en televisión y así, como que la patada de buena suerte nos la dio Oscar, nos contó mucho, duró como dos horas ese episodio, nos contó mucho sobre su línea de tiempo de trabajo y también cómo se desarrolló el primer libro. Para la gente que no lo ha escuchado, ahorita vamos a poder platicar un poquito de ese primer libro, pero toda la historia de cómo se armó está en el episodio número uno de este podcast. Así es que, pues no sé ni por dónde empezar porque quiero contarles algo. Justo hoy que estamos grabando este episodio, fue el día en que nos tomamos la fotografía ya como oficial del lanzamiento del libro y venía camino para acá y le decía a Ebe, es que no sé si era el momento correcto para platicar con Oscar, porque justo apenas me está cayendo el 20 de lo del libro. O sea, es de que a lo mejor no lo estudié bien o suficiente o así, pero creo que aún así pueden salir cosas padres de la conversación, sobre todo porque tú fuiste el creador de esta segunda parte y tú armaste el equipo para trabajar y hacer este proyecto de Tigres. Sí, yo creo que sí estamos a tiempo. La dinámica que tuvimos esta tarde creo que fue algo de lo que me ha gustado de este libro, que realmente tuve yo mucha libertad de acción de en cuanto a armar al equipo, a quien le digo, pues muchas cosas, que entra y que no entra, tuve realmente si este libro me sentí muy cómodo haciéndolo y el día de hoy que nos juntamos también a iniciativa personal de juntar al equipo, tomar una fotografía del recuerdo ya con el libro en la cancha del uni, creo que eso va a ser un recuerdo que también nos vamos a llevar, el video, utilizamos un dron, creo que va a salir padre, seguramente cuando salga el podcast a lo mejor ya lo vamos, habramos lanzado en redes sociales, en nuestras redes sociales, pero sí tuvo muchos detalles que me agradaron bastante de este libro. El libro anterior es un libro muy bonito, la verdad, es un libro elegante, creo que son dos personalidades diferentes, a pesar de que es el mismo autor, sí tienen dos caras muy específicas, muy bien, creo que muy bien identificadas las personalidades de cada libro, el otro es un libro serio, formal, se me figura como un señor, así todo propio, con traje, con corbata, todo bien peinadito, bien pulcro, y este es un libro más millenial, creo que raza como que más joven, con más dinamismo, con más modernidad, con otras cosas diferentes, pero ambos creo que son, al menos en lo personal creo, y lo que nos ha llegado de retroalimentación por redes sociales, que ha sido muy muy buena, también me platicaba hace rato Pablo Lozano, tal cual me lo dijo, el resultado o la aceptación de la gente ha sido brutal en la tienda, o sea, se ha vendido mucho en estos primeros días, lo cual también me llena de alivio primero y de satisfacción, y por qué de alivio en el primer podcast te lo platicaba, o sea, escribirle a los tigres es complicado, a pesar de que yo me sé las fechas, o a lo mejor sé los detalles, sé cómo pasó la historia, a lo mejor un poquito más de lo que se sabe comúnmente por mi posición de periodista, conozco algunas historias, background, etcétera, underground, es difícil para los tigres porque el tigre es muy pasional, y el tigre lo que es suyo, lo ama con todo el corazón, y si no le gusta algo, de inmediato te revienta, lo demuestra, o lo demuestra, no que te revientes mal a él, sino que lo demuestra, o sea, no se lo callen, y hacer un libro que no gustara, imagínate tú, hoy leí un tuit hace rato de Fer Palacio, le mando un saludo a mi compadre, que tú también lo conoces, dice, qué bien que ahora sí tomaron en cuenta a la gente de casa, y no es que antes no lo hubieran hecho, sino que ahora realmente se ve eso, porque tuve la oportunidad yo de este, este, este y este, el primer requisito, que hicieran las cosas por amor, por gusto, por pasión al equipo, eso fue lo primero en lo que pensé, no en todas las posiciones se puede llegar a ese, a ese grado máximo que creo que tienen el caso tuyo, el caso de Pepe, pero sí, un grado muy, muy importante como, como Norma, la, la correctora, que es la única que, que repite del primer libro y del segundo, somos los dos que estuvimos en, en los dos proyectos, pero también los demás tienen una gran pasión, Fer de las estadísticas, pues es un, un tipo que, que hace muy profesional su trabajo, a pesar de que lo hace para él, o sea, él recopila sus estadísticas, y ha, ha lanzado algunos libros, pero es para él, para su, por su gusto, es lo mismo, es la pasión, ¿no? Entonces, eh, lo mismo con, con, con Edgar García, diseñador también, eh, ahorita te platico cómo lo fuimos reclutando, pero él también es un tigre muy, muy apasionado, y llegó también por ahí, eh, se unió con el Jerry, que también, también es muy apasionado de los deportes, le gusta mucho esto, y creo que así poco a poco se fue, se fue juntando el equipo, que, pues, dio este resultado, que, que parece que está gustando, ¿no? Perfecto, si me permites, voy a, a citar a las personas que vienen en los créditos del libro, investigación, redacción, edición, Oscar Sánchez Lozano, diseño, Gerardo Rivas Garza, Edgar García Rodríguez, ilustraciones, su servidor, Elim, fotografía especial, José Luis Macías Nicanor, mejor conocido como Pepe Macías. Ajá, Pepe Macías. Corrección, Norma Evelia Garzal Loera, servicio de fotografía Mexport, estadísticas Fernando Jesús Castro Zurita, material especial, centro de documentación y archivo histórico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fototeca y hemeroteca. Así es. Coordinación del proyecto Pablo Lozano García. Así es. Un saludo a Pablo, que, la verdad, sí se aventó también todo un, un trabajo espléndido con lo del libro. Pero, por mencionar alguna de las cosas que, que yo vi el día de la junta que tuvimos con él, que él comentó, es que queremos que el libro sea interactivo. Sí. Y por ahí entra esa parte que tú mencionas, Millennial, en la que el libro anterior era muy formal, incluso la gente que lo ha visto en internet o que lo tiene en su casa como parte de su colección de tigres, se dará cuenta de ese formato. El tamaño, el estilo de tipografía, o sea, todo cambió y esa evolución que ha tenido tigres, que ha tenido la afición, que ha tenido todo de manera interna, también lo tuvo el libro. El libro también pasó por esa transformación de ahora, que también, algo que recuerdo que comentas en el primer episodio, donde Don Robert te dice, métanle esto y métanle el otro porque el libro se ve... Muy triste. Muy triste, porque también la historia ganadora está en este libro. Sí. El primer libro era... Nostalgia pura. Yo creo que, aparte de, como dices, de la nostalgia, son también las bases en la, de a lo mejor cosas negativas y también positivas, obviamente, pero que han hecho lo que el aficionado de tigres es ahora, y como que son las bases y los cimientos que también vienen en este libro, recordando a grandes personajes, grandes jugadores, y ya poco a poco nos podrás ir contando, nos vamos ahí un poquito por las décadas, por, por los capítulos más bien, y poder platicarle a la gente cómo se armó todo esto. Sí, el otro libro, como comentas, y bien, hace referencia a esa anécdota de Don Robert, que él, él comentaba, el primer libro se hizo para Grupo Milenio, es una de las diferencias, el primero se hizo para Grupo Milenio, tuve la fortuna que me dan la estafeta para hacerlo yo, cuando había un grupo de, de personas, o al menos, este, una persona más, que de hecho él era el designado para hacerlo, Jaime Luna, mi compadre, le mando un saludo, pero, él acababa de hacer uno de rayados, y le dicen, ¿sabes qué? Pues está el de tigres, ahora te toca el de tigres, y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacerlo, ya estoy saturado, creo que estoy un poco cansado, el proyecto a lo mejor requiere a alguien que esté más fresco, que traiga, no sé, que, que, que no venga con esa inercia que él traía, ya de haber hecho un libro recién, y dice, le dice Willy, bueno, ¿quién es el bueno? O sea, si no lo haces tú, pues dime quién lo hace, ¿no? Porque hay que hacerlo. No, pues es Oscar. Y entonces, me designan a mí, me invita a Jaime Luna a almorzar, que, que dije, ay, qué raro, pero bueno, vamos, fuimos a, a, a la famosa, que estaba ahí cerca de Multimedios, y ahí me soltó, me soltó la noticia, ¿no? Pues claro que, muy halagado de que se hubieran fijado en mí, de tener esa responsabilidad, obviamente nunca había escrito un libro, era también un reto grandecito, ¿no? Un reto mayúsculo, y pues digo, de primera instancia dije que sí, encantado de la vida, y la verdad, siempre fue así la actitud, empezamos a, a trabajar, empecé a buscar a las personas, obviamente, había una base de un libro similar que había por ahí, de los vaqueros de Dallas, entonces ya vi más o menos la estructura, empecé a, a sacar las historias, era por décadas, es por décadas, entonces de cada década se sacaron las historias más, más relevantes, ¿no? Por ejemplo, en la década de los setentas, pues estaba el ascenso, estaba la copa, estaba el primer campeonato de liga, esos eran los, los principales, luego en los ochentas, el segundo campeonato, y luego, eh, cuando se retira Bato, cuando se retira Tomás, etcétera, ¿no? Entonces, cada, cada década tenía lo suyo. Ese libro en lo particular, y yo estaba seguro que iba a pasar lo mismo con este, tuvo la gran fortuna, el de décadas de Garra y Pasión, que lo terminamos, ponle tú en noviembre, por ahí, eh, y dice, de dos mil once, y dicen, ¿sabes qué? Aguántate, todavía no hay que imprimirlo, ¿qué pasa si son campeones? Ya entran a la liguilla, vamos a ver qué pasa. Esa, esa pequeña interrupción, porque, pues, ya estaba todo el libro, ¿quién fue quien dijo? Eso no, creo que no lo platicamos la, la primera vez del, del otro episodio, fue algo tuyo, fue alguien dentro de la directiva que dice, cálmate, porque Tigres está muy bien, porque recordemos que el torneo anterior, en el que somos eliminados, Tigres también estaba súper bien, o sea, como que ya existía esa chispita de que estábamos muy cerquita. Sí, parecía que, que venía la cosa bien, ¿no? Un torneo antes habíamos sido súper líderes y los hecha chivas, si mal no estoy, y después vino esa gran temporada de, de la apertura dos mil once, no sé quién tomó la decisión, honestamente, Lim, supongo que entre Beatriz Ramos, que era la directora comercial de Tigres, y Willy González, que era el, el director de deportes de multimedios, que estaba a cargo del proyecto, yo creo que ellos dos decidieron, vamos a esperar, ¿por qué? Porque imagínate el cañonazo que va a ser, si después de veintinueve y medio de años, somos campeones, ¿no? Imagínate agregar eso al libro, pues va a ser un excelente colofón, y pues así fue, así fue. Y que se cierra con ese capítulo impresionante. Exactamente, sí, entonces se da el campeonato en diciembre, el día once, y pues imagínate cerrando a marchas forzadas, y oye, pues hay que hacer el capítulo del campeonato, y desde antes yo ya estaba escribiendo la temporada, la liguilla, cómo iba, pues ya se da el título, y pues obviamente a cerrarle, y de pronto que oye, que entró un patrocinador, hay que meter estas fotos especiales, ve a hacer una entrevista al rector, fui ya con el rector Jesús Sáncer en ese momento a su oficina, este hay que meter estas fotos del festejo de la macro, con el gobernador, pa, 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 y total cerramos el libro, y pues fue todo un éxito, ¿no? Me acuerdo que ya se acabó, se cerró, fui a Querétaro a la prueba de color, físicamente eso, fui a Querétaro, lo revisé, lo firmé, ya que sea lo que tenga que ser, porque, no sé, a lo mejor la gente no lo piensa, o no sé, no es algo que en lo que te detengas, pero eso para mí al menos me estresa mucho, que de pronto se me vaya un error, o sea, que una palabra, un punto, no sé, para mí es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y lo revisas, y lo revisas, y te duermes, y ay, cambié la página, y el número, y la foto, y la cita textual, la comilla, y a pesar de que Norma es una eminencia, la verdad, Norma es una persona la cual yo admiro mucho por su gran capacidad que tiene en cuanto a conocer el lenguaje español, y yo tengo un gran respaldo con ella, por eso la volví a invitar, ¿no? Pero como quiera se pueden ir detalles, ¿no? Y sí descubrí unos, por ejemplo, ya con el libro ya cerrado, o sea, ya lo teníamos listo, y pues haciendo revisiones sacas cosas, y entre más les publiques, más les sacas, ¿no? Pero sí es un poquito el pesar, o el temor, el nervio que pase algo, pero no, este, pues son muchas revisiones, y mucha gente lo ve, y todos profesionales, obviamente uno como autor sí siente ese temorcito, ¿verdad? Que de pronto pueda pasar algo, ¿no? Pero así fue, entonces fuimos a Querétaro, regresamos, y ya, ya se estaba imprimido. Te das cuenta que ese fue el banderazo, yo, firmas la prueba, y a partir de ahí empieza el proceso a, pues no sé qué hagan en las imprentas realmente, como sea, pero lo empiezan a maquilar, y de pronto ya un día, me habló Will, y así me veo que venía entrando yo, y me dice, ven, ven a su oficina, no sé si la conoces, si la conoces, que es de vidrio, y está así toda la redacción, me habló yo, pues qué voy, y luego saqué el libro así, y me lo muestran. Es el que comentaste hoy en la cancha de Looney, que dijiste que tienes uno prácticamente sellado así totalmente. Bueno, hay uno nuevo sellado, ese ya estaba abierto, porque ya lo, fue el que vio Will, fue el primero que recibió de cuenta, y me lo entregó. De cuenta, el ejemplar uno lo tengo yo. Sí, y ese momento. Después se lo regalé a mi papá, ese se lo di a mi papá, y luego falleció mi papá, y ya lo tengo yo de nuevo, pero ese fue el libro número uno. ¿Qué se siente tener un bebé de estos? Vamos a llamarlo así. De papel. el momento en el que ya lo tienes en las manos, y que de hecho lo mencionabas también hoy en la tarde, pesadito por el formato que tenía. Sí. Porque era un libro grande, este, tenía un buen de páginas. Cuatrocientas cuarenta, si no estoy mal, este es de ciento ochenta, y unas paginotas, y pasta gruesa, estaba muy, muy bonito. La verdad, ese libro, me hubiera encantado que hubiera estado con nosotros, la persona que fue el cerebro, en cuanto a diseño, para hacer el formato, para hacer todo, toda la estructura, Alfredo Villarreal, desafortunadamente falleció, ya no pudo estar con nosotros, falleció muy joven, me hubiera encantado tenerlo en el equipo, era el, yo creo que el número uno, que hubiera, que hubiera reclutado, pero desafortunadamente ya no estaba, creo que Edgar y Jerry hicieron un trabajo formidable también, pero Alfredo tenía un feeling especial, él hizo muchos libros, no solamente de deportes, porque después del de Rayados, que fue el primero que hizo Milenio, vino el de nosotros, el de Tigres, y luego hubo Pumas, y hubo Toluca, y hubo muchos más, de hecho yo estaba designado para ser el de Chivas, me iba a ir a vivir a Guadalajara, un mes o dos, para recopilar toda la, la información, desafortunadamente no llegaron a la cual no se firmó, pero fui a entrevistas ahí, a la oficina de Chivas, con la gente de Vergara, y fui a recorrer el estadio, tienen un museo, de hecho, el día que voy a ese recorrido, a esa junta, era, fue justamente el día del partido de ida, de la final Tigres Santos del 2011, yo estaba en Torreón, me habla Willy, y me dice, mañana te vas a Guadalajara, y yo Willy, mañana es el partido, que te valga, ya sabes que, tú mañana te tienes que volar a Guadalajara, porque estamos con el, con el tema del libro de Guadalajara, y tú lo vas a hacer, no, pues excelente, verdad, y me fui, fui, de Torreón volé para ella, no estaba, no estaba, no estuve en el primer partido, en el gol de Damián, no lo vi, de hecho, voy a Guadalajara, este, voy todo el día dando en eso, y en la noche regreso a Monterrey, el vuelo era de Guadalajara a Monterrey, pero, pues no, fue la hora del partido, no pude ver el juego, no, no sabía qué onda. Y es como, también parte del precio, ¿no? O sea, porque sabemos que, tú también disfrutas los partidos, eh, por el lado aficionado, y está, muy padre que nos puedas contar, como de todos esos detalles, que a lo mejor no vemos, detrás de un trabajo ya impreso, en este caso de un libro, y que los vamos a poder conocer también ahora, de cuáles fueron esos detalles, y las cosas que atravesaste, para tener ahora este bebé aquí enfrente con nosotros. Sí, sí, ya para rematar nada más esa anécdota, eh, pues no pude ver el partido, yo estaba ansioso de, de saber qué onda, y ya se, ya ves que aterrizas, y ahí te va paseando el avión, hasta que, ya lo paran, y ya, ya puedes prender el teléfono, ¿no? y pues hubo alguien que, que se la, se, la, le ganó las, las ganas, ¿no? antes que a mí, prendió, y nada más escuché, ah, ganaron 1-0 con gol de Damián, y dije, ay, Diosito, qué bueno, ya vamos, ya vamos de gane, ¿no? Ya acá como quiera lo sacamos, ¿no? Y, pues en ese, en ese entonces, y seguramente tú, tú lo sabes, Elim, que, pues había un miedo terrible, yo sentía mucho miedo, por todo lo que había pasado, o sea, siempre era sufrir y caer, sufrir y caer, sufrir y caer, o sea, no se nos daba, y creo que a pesar del 1-0 y todo, como quiera tenías ese, esa de que, no, no, otra vez vamos a perder, vamos a ver. De que uno no es suficiente, y así. Sí, sí, tenías esa mala, luego empieza el juego y mete gol, Oribe Peralta, y dice, no, ¿qué está pasando? La cara de todos. No, falla el penal primero Lucas, y expulsan al portero y como quiera falla el penal, y dice, no, esto no, y luego el de Santos, y dice, no, otra vez no, por favor, Diosito. Sí, ya lo he platicado en otros episodios en los que, al medio tiempo voy al baño, y la cara de todos, así, todos, o sea, la mirada ida, así, gente, ya hasta afuera, este, fumándose un cigarro, ahí donde sí se puede, y todos de que, no, nadie lo podía creer, ya el resto es historia, y ya se ha contado por aquí en otros episodios, por mencionar también en el episodio aniversario de la primera parte, les recomiendo mucho escucharlo, empieza con las anécdotas de los invitados de cómo vivieron el 2011, está, está muy emotivo. Muy bien, muy bien. Oye, Oscar, sí, una de las cosas que recuerdo que me comentaste el primer libro, es que la historia estaba perdida, estaba revuelta, estaba revuelta, no, no estaba organizada, no había como precisamente un lugar donde estuviera todo, y fue parte como del reto de poder organizar, de llevar una estructura, una cronología y todo, y esa historia, alguna tú eras muy chico en aquel entonces, como para recordarla, si tuviste que investigar, pero ahora en este libro que tiene la época moderna, la década ganadora, al momento que sale el primer libro, siento que fue como el cronómetro del siguiente, tú desde ese momento pensaste, en algún momento puede existir el segundo libro, y tener como esa visión de estar tan atento, que ahora la historia la estaba registrando, pero la estabas viviendo, estabas viendo los juegos, estabas viendo los festejos, ya no es, lo voy a investigar algo que pasó y que no me acuerdo porque no viví, es algo que yo también estoy disfrutando como aficionado, que veo a mis familiares, que veo a mis amigos, que voy al estadio, que transmites partidos de femenil, si tuviste ese chip de, voy a estar bien atento a todo esto que estoy viviendo, porque puede existir el libro 2, o cómo viviste eso una vez que sale el primer libro. Sí, siempre fue la idea, siempre tenía la esperanza, de poder hacer un nuevo libro, y sobre todo cuando empezaron a caer los triunfos, porque ese 2011 se ganó y todo, pero luego pasaron sus añitos, 4 o 5 para el siguiente, aunque por ahí se atravesó una copa también, un torno de copa, pero pues que la realidad, la realidad, pues no le damos el mismo valor, porque no lo tiene para empezar, me acuerdo fue contra Lebrijes, imagínate, y 3 a 0, me acuerdo que yo veía a los jugadores festejando así como que con chunga, con chunga, nada más, como de compromiso, se da de cuenta, y se vivieron momentos también complicados, después de eso, cuando los elimina el Santos, y es aquella, un momento, el momento a mí para mí de quiebre, de que fue vital para que esto sucediera, fue aquella vez del clásico en liguilla, que elimina Monterrey a Tigres con la abanicada del piloto de Irra, para mí ese punto, ese momento, fue crucial en la historia de Tigres, y le doy todo el mérito a la directiva, que aguantó los cañonazos, porque era el momento idóneo para correr al Tuca, era del 2011 para eso, ya habían pasado 3 años, no había habido grandes cosas, y la gente, pues tú sabes que siempre ha habido división de opiniones, y ha habido unas corrientes anti Tuca muy fuertes, con todo y los campeonatos, ese era el momento ideal para hacer el cambio, pero lejos de eso, lo aguantaron, lo bancaron, y dejaron claro que el Tuca no se iba a ir, y creo que esa fue, una de las decisiones más importantes, para que se viviera lo que se vivió, obviamente, creo yo también que, fue vital que cambiaron un poquito la mentalidad, o se abrieron, o tuvieron a bien, ver de pronto, los mercados internacionales, cómo se maneja, si vemos, por ejemplo, en España, en Argentina, pues los equipos que siempre campeonean, son los equipos, que tienen mejores jugadores, y no nada más un once titular, que por ejemplo, en dos mil once, creo que era un once titular muy bueno, ni siquiera hacía cambios el Tuca, pero la banca, no era de la misma calidad, y por eso no hacía cambios, porque, o sea, ¿a quién voy a meter para sacar a Damián? ¿A quién voy a meter para sacar a Lobos? ¿A quién voy a meter para sacar a Mancilla? No había cómo, quizás en una lesión, venía Alan despultando, a lo mejor, pero no era Mancilla en ese momento, ¿estás de acuerdo? Entonces, si había quien entrara e hiciera alguna función, pero el once era el once, ¿no? Y después viene, avanza la historia, y te das cuenta que los equipos se fueron robusteciendo, hasta que ya era un despilfarro, o sea, se sentía sobradísimo, o sea, en la final de América, estaba, si mal no estoy, porque me puedo equivocar, digo, yo escribo los libros, pero no me sé todo de memoria tampoco, si mal no estoy, estaban los Quiñones, y Celarayán, por ejemplo, estaban en la tribuna, no en la banca, en la tribuna, compadre, entonces imagínate la riqueza de plantel que había en ofensiva, entonces, vuelvo al tema original, se entendieron que había que meterle lana, y llenar de buenos jugadores en todos los puestos, y a partir de ahí creo que viene el cambio, y obviamente con la llegada del Patón, y de Guiñac, creo que eso fue algo fantástico que se unió para que el equipo caminara, pero sí creo que eso tuvo mucho que ver, ese momento del 2014 creo que fue clave para que viniera todo esto. Sí lo recuerdo muy bien. Sí, cómo no. O sea, recuerdo justo el momento en el que vi, recuerdo mi reacción, se me quedó viendo a alguien de seguridad, así como, recuerdo su mirada, así como, este güey se va a desmayar aquí, se va a aventar del coraje, se va a aventar el túnel. O sea, no lo podía creer, no lo podía creer. Me resulta muy curioso el preguntarte cómo es que se da la propuesta del segundo libro. Tú te acercas con Tigres de que, oigan, ya ganamos todo esto, el equipo ha ido muy bien, nos quedamos en la primera parte hasta el 2011, como lo contaste ahorita, que se incluyó ese capítulo, o Tigres te dice, Oscar, ya es tiempo, por el, por el tema también como, el redondear la década y todo esto, o cómo fue ese momento también, para que también nos compartas, qué sientes en el momento que te designan, y que por fin, eso que llegaste a pensar cuando se termina el primero, de que ya se va a poder lograr hasta el segundo. Sí, como te digo, siempre tenía la esperanza, ¿no? Sí, soy honesto, en algún momento sí, creo que la perdí un poquito, ¿por qué? Porque salí yo de Multimedios, y dije, no, pues si, si va a volver a hacer el libro Multimedios, que era lo más lógico, pues seguramente van a elegir a alguien, digo, a menos de que Willy se acuerde de mí, y que quieran que yo lo haga, ¿no? Pero lo veía un poquito lejano, la verdad, sí, sí tenía, sí tenía las ganas, obviamente, tenía ese, esa espinita, ¿no? de hacerlo yo, sí me hubiera gustado irme a promover, porque yo soy de los que piensan que las oportunidades también hay que buscarlas, y no quedarte sentado a ver qué pasa, en alguna ocasión, de esas que saludas al ingeniero, que me tocaba saludarlo seguido cuando, cuando estaba reporteando, en una, en la salida, y él saliendo y yo entrando, o algo así, de la sala de prensa me ve y me, ¿cómo estás? y ya no iba yo tan seguido, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? dice, oye, hay que hacer otro libro, me dice, ya hay mucha historia que contar nueva, ya, vamos a hacerlo, yo, pues, yo me acuerdo que le dije, mire, yo para los tigres lo que me pidan, yo estoy puesto, eso, quién sabe qué, pero ahí quedó, y creo que fue dos mil dieciséis, por ahí, no había habido final regia, no había habido nada, entonces, así quedó, y bueno, dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Si tenía la intención de ir a proponer el libro, te soy honesto, pero nunca lo hice, eh, dije, cuando se acabe la década, pues seguramente se les va, se les va a tocar, si es que lo tienen pensado, ¿no? Eh, y de pronto, entra un whatsapp, entra un whatsapp de ella, sabes que, que siempre, ¿qué pasó? ¿quién será? ¿no? Pum, este, y era Jessica Castañeda, nuestra amiga, que le mandamos un saludo, le deseamos que le esté yendo muy bien, le está yendo muy bien allá en Mazatlán, como directora deportiva, o gerenta deportiva, no sé cuál sea el puesto, pero de la femenina, de ser de comunicación, pasó a ser de deportivo, y creo que ya, que es un paso muy grande para su carrera, de, de estar nada más haciendo, cuestiones de boletines, y cosas de comunicación, pues ahora, elige qué técnico, y qué jugadoras, creo que, que muy bien, bueno, entonces, me llega el WhatsApp, este, no recuerdo si me escribió ahí, o me dijo, te puedo marcar, algo así, este, me marca, así hablamos, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿bien, bien tú? ¿bien también? Tengo contacto con ella, la verdad, sí, sí platico con ella de pronto, por otras cuestiones, nada que ver con el fútbol, y me dice, oye, ¿podrías venir el jueves o el miércoles, no me acuerdo? aquí al estadio, queremos que hagas el nuevo libro, y pues ahí ya de cuenta que me dio la garrotera como el chavo, dije, no, pues claro, ¿a qué horas en la mañana, en la tarde, en la noche, a la medianoche, a las seis? A la hora que me diga, sí. No, pues sí, me dice Pablo que te cite, que queremos hablar contigo, a ver si hay posibilidad de que tú lo hagas. No, pues claro, y total ya fuimos a esa junta, me platicaron cuál era la idea, de inmediato, ellos, Pablo ya traía la idea de que fuera un libro con otro corte, diferente, el tamaño, por ejemplo, que fuera interactivo, él desde el primer, desde la primera reunión, traía la idea de los códigos QR que te mandan a los videos, que creo que fue una idea sensacional, no creo que haya algún otro libro de equipo. Sí, está súper padre, que la gente puede leer la parte del libro o un capítulo, y lo va a poder complementar viendo un video, ahí trae el código, lo escaneas en tu celular, y vas y conectas esa historia con lo visual, eso está súper padre. Sí, 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 está muy bien, por ejemplo, hay entrevistas, hay videos que se hicieron de parte del club, y que se rescataron, y se volvieron a poner que tienen mucha calidad, la verdad que hubiera sido una pena no utilizarlos en el libro, y hay también entrevistas exclusivas que alcancé a hacer, viene la pandemia, y no pudimos hacer todas las que queríamos, por lo mismo que no te puede reunir, y que al principio había mucha incertidumbre, casi casi estábamos abajo de la cama, así tapados, pensando que nos podía caer por todos lados el COVID, pero sí logramos algunas, por ejemplo, me da mucho gusto que pude entrevistar a Barbadillo, en el primer libro no lo pude entrevistar, ni siquiera por número, no conseguí los datos, además de que el otro libro también se hizo muy rápido, o sea, había la exigencia de hacerlo rápido, y pues no me podía detener, a ver si lo encuentro, y a ver cuándo le hablo, o sea, yo me agarré, y donde topó, topó, entrevisté a mucha gente, eso sí, en el otro libro, acá también entrevisté, este, pero, pero así fue, así fue, en este caso, entonces, pues me llaman, y salieron los códigos, y le digo, bueno, entonces, ¿con quién voy a trabajar? Y me dicen, no, pues, pues tú eres el bueno, tú elígelos, entonces dije, me brilló acá, me brilló el dientito de, tín, dije, no, pues ya sé a quién les voy a hablar, a quién les voy a hablar, este, obviamente, yo creo que a lo mejor el primero que, en el que pensé fue en ti, Elim, honestamente, y no, es ahí, era qué bueno que traes ahí el pañuelo, ya se me cayó, y Ebe acá se ríe, porque dice que lloras mucho, hombre, ahorita les contaré, y dije, bueno, pues elim para que haga los, para que haga ilustraciones, diseños, y la portada, ok, bueno, quién más, luego diseño, el diseño no está Alfredo, no está Alfredo, que me descanse, me hubiera encantado, bueno, quién, de los de multimedios, que habían trabajado, y que son la verdad, buenísimos en su trabajo, sobre todo, yo les admiro muchísimo, la verdad, que tienen un chorro de chamba, muchas cosas que hacer, hacen el diseño del diario de la afición, todos los días, Carlos Martínez y Jaime Ramón, y les mando un saludo, que también los aprecio mucho, y aparte, hacen revistas, hacen esto, hacen suplementos, todo a la vez, y cumplen con los tiempos, y lo hacen de una manera muy profesional, era lo suyo, o sea, justo, justo para cubrir ese, esa parte del libro, entonces dije, pues ellos no van a poder, porque están allá, y no creo que puedan, honestamente no los busqué, pero yo, yo sabía que estaban descartados, porque tenían su jale allá, y estaban saturados, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿a quién? Entonces Pablo me sugirió a una persona, Jessica me sugirió a Edgar, y yo tenía en mente otra amiga, a Sandra de León, le mando un saludo, que fue diseñadora en el norte, y yo la conozco, y le tengo mucha confianza, entonces, lo cité a los tres, ahí sí que fue, fue eliminación, el que me recomendó Pablo, no me acuerdo el nombre, honestamente, es un chavo que trabaja en récord, que trabajó en récord, ya récord ya no hay, ahorita no sé en dónde está, pero a él me hubiera encantado incluirlo, porque era un tigre, así de que te sabía toda la historia, y muy, muy bien, y él, él, lo entrevisté a él, dije, este es, pero voy a entrevistar a los otros, pues para tener, este, tener otro background, y aparte tengo que, tengo que presentarte candidatos, yo, al final, yo no sabía si yo iba a decidir, o iban a decidir ellos, entonces, pues bueno, este, le ha, me da el teléfono de Edgar, Jessica, y lo entrevisto a él, y me entrevisto primero, creo que a Sandra, Sandra, pues muy bien, ya conocía yo, cómo trabajaba, pa, 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 sobre todo, a mí me importaba mucho, o yo lo que, lo que estaba considerando, eran dos factores, número uno, que conocieran del club, del equipo, que les gustara, que fueran tigres, eso para mí, nadie me dijo que, que contratáramos, puros tigres, pero para mí, es un plus, para hacer este tipo de cosas, entonces, esa era la número uno, y la número dos, saber, en qué estaban trabajando, y qué disponibilidad, iban a tener para el proyecto, porque de pronto, pues sí, muy tigre y todo, pues sabes que yo, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, no me puedo despegar, y de pronto, salen cosas urgentes, que te tienes que dar habilidades, y pues no, no iba a ser posible, entonces, pues este chavo, el que te comento, muy bien y todo, tenía su horario de oficina, pero decía, pero yo puedo hacerlo, entre tiempos, y no sé qué, ok, la verdad, yo estaba, yo estaba decidido, o yo pensaba, que él iba a hacer, veo a Sandra, y Sandra también tenía sus pros, Sandra, pues ella tenía un negocio propio, no estaba amarrada, en ningún trabajo, entonces ella tenía esa versatilidad, de que poder darle, y además que era la que yo conocía, ¿no? Sí. Y después dije, pues es Sandra, pues Sandra, ok, pero luego voy con Edgar, y Edgar, eh, super tigre, eh, muy abierto, hubo muy buena química, y además me dice, vamos a, para esto, vamos a utilizar la tecnología, vamos a editar con un sistema, o con una plataforma, que en ese momento, era un poquito desconocido, ahorita ya el Zoom, pues es el papá de todos, ¿no? Pero, sí. me dice, hay una que se llama Moxtra, y esa Moxtra, eh, de cuenta, podemos estar conectados, cada quien de nuestras casas, yo te puedo compartir los, los PDFs, tú puedes hacer correcciones, me los manda, los corrijo, te los vuelvo a mandar, y de esa manera, este, podemos trabajar muy bien, dije, ah, caray, o sea, nadie me había hablado de eso, ¿no? Yo me imaginaba, la vieja usanza, ¿no? De que, pues vamos a ver, vamos a ver las impresiones, y voy a estar ahí con él, y cámbiale esto, vamos otra vez, vuélvelo a imprimir, a ver cómo quedó, así, ok, bueno, pero me da esa oportunidad, y realmente me ganó con esa, y la dos, la número dos, que me dice, yo, yo tengo, él tiene su negocio, él hace su trabajo, dice, pero yo voy a contratar a Jerry, ¿por qué? Porque quiero que seamos dos, y sacar todo mejor, así más rápido, y que esto, y que lo otro, entonces dije, no, pues ya, estos son, ¿por qué? Porque son los que me van a facilitar más las cosas, ¿no? Si no está uno, está el otro, o sea, uno de los dos me tiene que responder en una emergencia, entonces, y más, más eso que me dijeron de la plataforma, dije, de aquí soy. y ya cuando la gente tenga la oportunidad de ver el libro, si es, o si ya lo tienen en sus casas, que vean que el armado está súper chido, o sea, la manera de, de armar los textos, las fotos, los colores, el tipo de letra, el espacio para el código, o sea, todo, el libro está, te lo, dijo el buen Aarón, que le mandó un saludo, de que, oigan, este, esta noche tengo insomnio, y luego subí una foto, el insomnio, el insomnio, y el libro, o sea, porque el día que lo compró, se picó, o sea, te atrapa la historia, y, y todo eso que ellos lograron hacer, en el tema del diseño. Es muy difícil, porque, pues es, ahí sí que como te lo imagines, como te imaginas un libro, ah, caray, pues cada quien se lo imagina diferente, ¿no? y es mucho talento, o sea, yo, yo, por ejemplo, a ti, y a ellos, pues yo no les dije cómo, o sea, ustedes diseñenlo, y, y no, pues si me gusta, no me gusta, pero, pues realmente, ¿qué les cambié? Nada, o sea, yo, yo tengo eso, que a mí me gusta, los que, en cuestiones de inspiración, cuestiones artísticas, darles rienda, ahorita, ¿no? Ustedes, si yo confío en ustedes, no me voy a meter en su chamba, entonces, ustedes, denle como se te ocurre, o sea, yo no te hice, yo creo que de la, de la portátil, si alguna observación, una observación de acomodo, de dos jugadores solamente, de que, oye, mejor pon este aquí, y este acá. A Tomás estaba muy arriba, ¿no? Estaba muy arriba, y muy chiquito, entonces te dije, agrega, agrándamelo un poquito, que se vea más, y que esté junto Guiñac, ¿no? Y a, a Walter, que no me, no me parecía tanto, que estuviera con la mirada, hacia el piso, pero ya le acomodaste el balón, y ya, ya se está justificada, ¿no? Eso fue, según yo, eso fue lo único que te dije. fue eso, y está bien padre esto, para rescatarlo, de esa libertad creativa, que también nos brindaron, eh, aparte de que el equipo, era conformado por puros tigres, se me hizo bien chido eso, de que, oye, la propuesta es esta, de, vamos a hacer el libro, tú vas a hacer esto, esto, y esto, yo me voy a encargar de esto otro, y cada quien puso un granito de arena, y, y por más, eh, ñoño que pueda sonar, le pusieron al corazón al, al proyecto. Claro. y la gente lo podrá apreciar en el resultado final. Y yo, yo quiero también, eh, agradecerle a Pablo, a Pablo Lozano, eh, que es el gerente de comunicación, creo que ese es el puesto que tiene en Tigres, porque, en ningún momento se metió, en ningún momento se metió de que quiten esto, eso no me gusta, eh, una, en confiar en mí para el proyecto, porque, sabía yo quién era, y, y, y teníamos, pues, a lo mejor, él había sido editor de récord, y yo del norte, él surgió de reforma, eh, y, pues, sí sabía yo quién era, y él sabía quién era yo, no, pero nunca habíamos convivido, no, entonces, el que me diera esa libertad, que, que me diera esa responsabilidad, y que me diera esa confianza, a mí, eh, la verdad me llenó de satisfacción, y sobre todo, trabajamos muy a gusto con él, no, entonces, pues, eso fue, yo creo que eso se va, se va irradiando, no, si la confianza viene de, de la fuente, pues, hacia mí, y después mi forma de ver las cosas, es esa, ¿no?, de que, yo confío en ti, tú lo vas a hacer, es tu responsabilidad, pero yo confío en ti, porque sé que lo haces muy bien, o sea, por eso te elegí, entonces, por eso no, yo no, yo no metí mano, eh, en ningún, si acaso algunos detalles que te pude haber dicho, pero fueron esos, básicamente. hay alguna de las cosas, eh, que te decía ahorita, te voy a contar, ¿no?, o sea, que a lo mejor no platicamos en su momento. Bueno, ahorita, cuéntamelo, porque faltaron más del equipo, que no se nos vaya, hay que conectar ahorita, pero para que no se me vaya, sí, eh, lo que decías del tiempo, y de que las personas, este, ya trabajaban por su cuenta, o tenían su empresa, o así, recuerdo, que nos pasó, estando en Nueva York, en el partido de Tigres allá, ajá, ya estaba en proceso este libro, y me preguntabas, Eli, ¿cómo, cómo vas con la portada? Y yo, bien, y yo en Nueva York, ¿verdad?, así de que, de que bien, entonces, hay pedacitos de las ilustraciones, que se hicieron en otro lugar, pero nunca se paró el hecho de hacer, o sea, de que andábamos viendo a Tigres fuera, o así, no, ya sabía que yo te escribía bien, las herramientas aquí en el brazo. Oye, ¿cómo vas con esto? Y, y de repente una foto ahí en Costa Rica, dije, no hombre, no hombre, en Las Vegas, en Las Vegas me tocó también, así, porque, eh, lo comentó Edgar, se comenzó en, como en septiembre del, del año pasado, Si, las juntas fueron por agosto, por ahí. Sí, por ahí. Yo creo que arrancamos en septiembre. Entonces, se atravesaron muchas cosas, se atravesó de que, o partidos, se atravesó el tema del COVID, que ese también, pues, fue otro reto, como dices, el tema de las entrevistas, si salgo, no salgo, hago, no hago, y algo que pegó mundialmente, y no sabíamos para dónde iba todo, y otra vez, ahora, conectando con el resto de las personas que, que colaboraron, si nos puedes compartir también sobre ellas. Sí, claro, entonces ya hablamos de, del diseñador, ya hablamos, eh, de quién más, quién nos falta, bueno, de cómo se dio, nada más he hablado de los diseñadores, cómo se eligieron, ¿no? Sí. Bueno, en el caso tuyo, la verdad, te digo, fuiste de los primeros en los que pensé, no tenía la menor duda que tú ibas a poder hacer un, un buen trabajo, no sé si habíamos platicado antes, que si se daba la oportunidad que te iba a decir, para, para integrarte al equipo de libro. no, no, yo recuerdo el momento en el que me dijiste, y fue como, un silencio como este, de que, a la madre, o sea, me voy corriendo, era como que, yo ya, yo ya me imaginaba la portada en la mente, o sea, de que, qué podía hacer, incluso, la platicamos, le presentamos un boceto, ahí a Pablo, en una reunión que fuimos, muy, muy, muy básico, y otra de las cosas que, que, también estaba pensando en comentarte que, para que no se me fuera a escapar, el Guiñac, ya lo tenía hecho, ajá, seguramente la gente lo puede ubicar, cuando Guiñac rompe, el récord de goleador histórico, yo hago esa ilustración, y la hago por amor al arte, la ilustración agarró tanto vuelo, Tigres la compartió en sus redes sociales, la retuitearon, la subieron en Facebook, la agarró, TUDN, salió en la televisión, me acuerdo que estaba en casa de la abuelita de Ebe, y de repente, mira la ilustración, y estaba saliendo el Guiñac, con una musiquita, que seguro recuerdan los que la vieron, ajá, y, y lo que me gustaría aquí, resaltar también, para la gente que está haciendo diseño, ilustración, o cualquier cosa, a veces el hecho de hacer también las cosas, por amor al arte, puede retribuir, y puede ser parte de algo, más grande, y en este caso, el, la portada, desde que me dijiste, yo pensé, va ese Guiñac, o sea, significa, mucho para mí, el, pues, obviamente el momento, por el que se hizo, la proyección que tuvo, y dije, de ahí parte todo lo demás, él, él va a estar al frente, y de ahí vamos a sacar los demás personajes, y ya fue cuando, mostramos este, el boceto ahí en, en Tigres. Sí, porque de eso sí hablamos, quién tenía que ir en la portada, ¿te acuerdas? Sí, con Pablo estuvimos. Sí, justamente, y algo también a recalcar, que no hemos platicado, ya, ya llegará el momento, que este libro incluye a Tigres Femenil, porque, sabemos que Tigres Somos Todos, tiene en su capítulo, y platicamos ese día en la junta, hay que poner a las chicas en la portada, porque, como te digo, la frase esa que también menciona mucho Sergio Moreno, Tigres Somos Todos, sea femenil, sea varonil, es la institución, y tú lo dijiste en el primer episodio, el Tigre ama a todo lo que sea de Tigres. Sí, 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 sin duda, y bueno, pues ahí salió la idea de que fuera Nayeli, obviamente la hincha que juega, y Katy Martínez, que creo que es la jugadora con más proyección, ¿no? Hay otras, por ejemplo, Valle, yo creo que también hubiera cabido en la portada, pero al final se decidió que fueran dos, y que fueran ellas dos. Y que tiene fotos muy padres de Tigres Femenil, ya lo podrán ver. Sí. Reconectando con las personas que nos faltan, de mencionar. Sí. De cómo se unieron al equipo, bueno, el tema de Pepe Macías, pues obviamente lo conocemos todos por las redes sociales, por las fotos. Pepe Artuzzi. Sí, porque él sabe elegir la foto que le va a gustar al aficionado, porque él trabajando en las agencias deportivas, ha de aventar cientos de fotos de un partido, pero él sabe, porque también lo vive como aficionado, sabe cuál le gusta. Cuál va, sí, cuál va. Cuál va a pegar. A calar hondo, dicen. Sí. En el mundo de los toros. Y vemos esa foto de la final del dos mil diecisiete, que es justo el momento en el que pita el árbitro, jugadores brincando, jugadores hincados, agachados. Esa es mi foto favorita. Está espectacular. Esa foto. esa foto. Pues Pepe yo lo conocía, porque cuando tuve la oportunidad de ser el editor de la revista oficial del club, Jessica, me dice, oye, hay un chavo de la uni, hace años, cuando Pepe apenas empezaba, que toma unas fotos muy padres. hay que incluir fotos de él, hay que incluir fotos de él en la revista. Yo, claro que sí, con mucho gusto. Y ahí fue donde empezamos a utilizar unas fotos de Pepe. Creo que era como el dos mil catorce, por ahí. Y ahí lo conocí, y siempre tuvimos una muy muy buena relación, nos saludábamos muy bien. De pronto, yo estuve en las transmisiones de Auténticos Tigres, y ahí lo veía. Y siempre muy muy bien. Pero obviamente va pasando la historia, va avanzando la historia, y ves las fotos, y ves las fotos, y que otra y otra y otra, y eran de él. Las fotos importantes, las fotos como dices tú, las que se le quedaban en la memoria a los aficionados. Entonces dije, pues Pepe tiene que estar, ¿no? Sí. Y evidentemente que lo que lo incluimos, sin sin lugar a dudas, ustedes dos creo que fueron los los que tenía más en mente, y obviamente y Norma, ¿no? Que que podemos conectar ya con con el tema de Norma, que ella fue la correctora del primer libro. Tuvo dos, tuvo dos correctoras, la verdad, del libro. O sea, la correctora de planta fue Marcela Salazar, de Grupo Milenio. Pero Tigres me puso a ella, o puso a ella, para que de parte del club estuviera revisando también los textos. Entonces, Norma, lo mismo a Marcela, y no lo hubiera podido involucrar quizás. Y Norma, pues estaba muy pegada en el club, de hecho ella era trabajadora del club, aunque no vivía aquí. y siempre admiré que que era una 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 chava muy brillante en lo que ella hace. Entonces dije, bueno, pues si es si es amiga del club, pues vamos a incluirla a ella, ¿no? También a Marcela no la tengo localizada, la verdad. Creo que ya no está en Milenio. Dije, no, pues Norma, la verdad, Norma es campeona de Scrabble, y la verdad es una eminencia del idioma español, ¿no? Entonces, de inmediato dijo que sí, muy tigre también, otro factor importante, entonces, pues bueno, venga, ahí está también Norma Garza, y el último eslabón que me está faltando es Fernando, ¿no? Fernando el de las estadísticas. Sí, déjame saco la listita que traigo aquí. A ver, chécale, chécale. Oscar, Gerardo, Edgar, Eli, Pepe, Norma, Fernando, Jesús, Castro, Zurich. Fer Castro, te voy a decir cómo llegué con él, yo le dije a Andrés Navarro, seguramente has visto el tuit de la hora del fútbol, que saca muchas estadísticas, Andrés, yo lo conozco de tiempo atrás, por ahí colaboró conmigo en mi página de superlíder.mx, les pido que la sigan. Like. Denle like, vienen proyectos muy interesantes, que tú también ya sabes de qué estoy hablando, pero bueno, yo le dije a Andrés, oye Andrés, traigo el proyecto del libro, quiero a alguien que me soporte en estadísticas, ¿por qué? Porque, pues evidentemente son expertos, y también me va a ahorrar mucho tiempo de yo ponerme a buscar los números de Tomás Boy, de Batocletti, y de toda la gente, ¿no? Y de los nuevos incluso, ¿no? Entonces me dice, mira, yo preferiría que te apoyara Fernando. Fernando es tigre, Fernando es una eminencia en esto, ¿y cómo se llama? Yo te lo recomiendo a él, te paso el número y habla con él a ver qué te dice. Dije, bueno, pues, un experto tiene que recomendar a otro experto, ¿no? Entonces dije, tengo, tengo la seguridad que lo va a hacer bastante bien. Y Fer, hoy lo conocí, increíblemente, increíblemente, con la pandemia y todo, pues nunca nos juntamos. Hoy lo conocí apenas personalmente, siempre había sido por chat y por llamada, pero hizo un trabajo también espectacular, me mandó los datos precisos, le dije, dame unos números que sean un poquito sorprendentes y me mandaba. Y tenía lo del tiempo atrás, lo de Tomá, lo de Barbadillo, que eso es complicadísimo que alguien lo tenga, él lo tenía. Entonces dije, no, pues a todo dar. Entonces, ahí fue como se cerró el círculo, ¿no? Del equipo que íbamos a tener. Y en el club siempre me dijeron, pues tú sabes, ¿no? Y pásanos un estimado y ya le pregunté a cada quien cuánto pretendía cobrar, etcétera, etcétera. Y pues así salió. Ahí en cuestión de dineros, sí quisiera tocar ese punto. Adelante. Porque, digo, sin revelar cifras, la verdad, el IMSS se compró tres carros con los que pagó. No, no es cierto. Con los que cobra, no, no es cierto. No, pero, pero a mí, hay un fenómeno, el IMSS, y tú ahorita lo dijiste por amor al arte, ¿no? Yo estoy seguro que si te llego y te digo, oye, vamos a ver el libro, pero no hay lana, ayúdame. No le digan a nadie. Me hubieras dicho que sí, ¿sí o no? Me hubieras dicho que sí. Y Edgar también, y Pepe, y así. Pero yo dije, no, no quiero que sea así. Yo quiero que cobren lo que cobran. O sea, que no se vayan al baño, que no exageren, pero que cobran lo justo, nada más lo justo, que se sientan cómodos con lo que van a cobrar, y de igual manera yo. ¿Por qué? Porque evidentemente lo hacen con el corazón, pero también es un trabajo, ¿no? Y, y les dije, por ejemplo, voy a revelarlo, los diseñadores me dijeron, no, pues yo creo que tanto, tanto, o sea, yo quiero, yo creo, para empezar, oye, ¿cuánto? No, es que nosotros no quisiéramos perder la oportunidad por dar un número, entonces mejor tú dime. Siempre existe ese miedo. Sí, y a mí me ha pasado con lo mío, o sea, eso es natural, ¿no? Pero yo les dije, ¿cuánto? No pos tanto. Le dije, no hombre compadre, estás cobrando muy poquito, o sea, hasta eso yo les dije, es muy poquito compadre, no la friegas. ¿Cuánto es lo justo? ¿Cuánto? Son meses de trabajo, son desveladas, son, trabaja en lo tuyo, y luego trabájale aquí otro tiempo, son, son, o sea, ¿cuánto? Bueno, yo creo que, si es tanto, estaríamos bien. Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Ok, eso va a ser, y eso fue, en el club no nos pusieron, pero por ningún costo, entonces, yo me siento bien también, eso trae las satisfacciones de este libro, porque yo les, yo les hubiera podido decir, este, yo los voy a contratar, no me, no me cobren, y yo cobrar. Sí. Si hubiera sido picudo, o alguien picudo lo pudiera haber hecho, pero yo quería que todos, estuvieran satisfechos, con lo que estaban haciendo, con lo que estaban cobrando, o sea, justicia, al cien, y creo que eso, esa también es otra de mis satisfacciones, ¿no? Que cada quien estuvo contento con la lana, cuando yo sabía que si les digo, pues hay la mitad como ve lentas, le entraban. Sí. Pero no era así, o sea, no debe de ser así. Es súper padre, qué bueno que lo compartes. También, otra de las cosas, como decías, de que el esfuerzo, el tiempo, de que tantos meses, o así, una de las cosas que también, que ahorita mencionábamos, es este tema del COVID, ¿no? de la incertidumbre, de, de qué va a pasar, y en nuestro caso, pues, Eve y yo, como te digo, estábamos en Nueva York, entonces, regresa de Nueva York, enciérrate los 14 días, esperando a que, porque cuando estábamos allá, fue cuando se desató todo este rollo de la pandemia. O estando allá, que era el foco más grande de Estados Unidos. era, en mi caso, era, Elim, ¿cómo vas con la portada? Y yo acá pensando, que si me va a dar, o no me va a dar, o sea, sí tuve que, en algún momento, que lidiar con esas cosas. Sí, me acuerdo que me dijiste, que estabas, que se te había dio la inspiración, algo así. O sea, por un momento. Me dijiste, me dijiste de una, de una manera u otra, pero en eso, yo lo interpreté, pero no me dijiste que te pasaba. Sí. Entonces, yo dije, no, pues, bueno. Y fíjate. Al final son artistas, y hay que, hay que entenderlos. Algo que venía platicando con Ebe, camino para acá, puse una frase, el ilustrador, tú abres el ilustrador, tiene la hoja de, de trabajo, se ve en blanco, todo lo demás se ve gris, es lo que no sale, como en el área de impresión. Entonces, puedes tener diferentes elementos ahí, eh, notas, o lo que tú quieras. Y yo puse una nota, que me recordara, por qué estaba haciendo esto. Ajá, ok. Y cuando me bajoneaba, la ilustración que estaba haciendo, tenía esa nota ahí. Y, y era mi manera como de darme ánimos, de que, oye, espérate, pues, si todavía no dejas de oler, ni de, ni de tener el sentido de, traes treinta y seis de, de temperatura. o sea, atórale y dale. Y, como ya te lo he comentado, otras veces, siempre he visto como, que la gente, para mí, es lo más importante que tiene Tigres. Y la frase, si mal no recuerdo, era, recuerda que lo haces por la gente. Ajá. O sea, porque yo también soy parte de, o sea, el libro, las, las cosas malas, el sufrimiento que tuvimos, yo también lo viví, yo también lo sentí, yo también lloré, como mucha gente que a lo mejor nos está escuchando, y era, pues, no me voy a rajar, o sea, si se me fue la inspiración, eh, tenía esa frasecita que me recordara, No, y era, y era bastante válido que pasara eso, eh, o sea. Sí, por, por este tema de que era algo mundial, que no sabíamos qué iba a pasar, que veníamos de allá, y que si me va a dar, y que si, y que si me da, y luego, que si veo a mi papá, y que si lo puedo, se lo puedo contagiar, o sea, eran como bastantes cosas, que también fueron parte del reto del libro. En ese momento, eh, pensar en que, en COVID, estabas pensando que nos íbamos a morir, o sea, estaba muy cañón la situación, la verdad, y tú venías de allá, de la mera mata, no, pues, me imagino cómo estaba, ¿no? Sí, cuando, es que fuimos toda la semana, tuvimos suerte, que el partido fue a media semana, tuvimos suerte que no se cancelara, porque para el sábado, que dijimos, vamos a dejar el sábado para ir a los museos, ir a galerías, y así, ya estaba todo cerrado. Ya todas las farmacias no tenían, este, cubrebocas, ni cubrebocas, ni tenían el, el gel antibacterial, y nada, o sea, era el estante que siempre estaba vacío, y fue donde empezamos a ver de que, creo que si es en serio todo este pedo, porque al principio la gente no traía cubrebocas, andaba bien normal, entonces, sí fue parte de lo que atravesamos. Al principio decían, no usen cubrebocas, no sirve de nada esa protección, para qué, que no sé qué, no hombre, cómo no, perdimos dos, tres meses así, con esa idea, pero bueno. Sí, y seguramente ya habrá oportunidad de platicar con el resto de las personas del equipo que colaboró, ellos también en algún momento atravesaron por algo, ¿no? De incertidumbre, o qué va a pasar, o de repente, también llegué a pasar que se me iba un cliente, y de que, oye, es que ya le vamos a bajar el diseño, nada más te vamos a encargar esto y lo otro, entonces, había muchas cosas, y ya ahorita que está el libro aquí, y que entramos a la cancha, yo, neta, hasta que salimos del estadio y me subí a mi carro, lloré. Ya ves que tú me tenías, tenías así como que tirarme mucha carrilla de que, vas a llorar y no sé qué, porque sabes lo que significa para mí, o sea, bien padre, estaba como, como niña, como niña chiquito, entrando al túnel, grabando cómo ibas entrando con tu familia, eso se me hizo muy padre, eras tú, tu niña, tu esposa, abriendo punta, y atrás de ti caminando, todos los colaboradores, y yo era de que, bueno, manches, o sea, ya está pasando, o sea, ya está el libro, ya nos vamos a tomar una foto, nos conocimos, porque como dicen, no nos conocíamos los colaboradores, más que en el grupo de Watts, ahí de que, como, los avances, cómo van, falta esto, chavos, ya estamos sobre el tiempo, y todos, y neta, fue un momento muy especial, que te digo, a mí me cayó el 20, hasta que me subí al carro, con mi libro ahí. Sí, pasaron muchas cosas, por ejemplo, también la pandemia enfrió el proyecto, yo siento que se enfrió, porque pasaron, el aniversario, ¿no? Sí, porque ya se nos iba a pasar el año del aniversario, pues salió en diciembre del año del aniversario, ¿no? Pero, siento que se enfrió, no sé qué pasó, siento que se enfrió, pero lo que sí sé es que, llegó el ingeniero, regresó el ingeniero, y se reactivó todo, o sea, el ingeniero, me comentan que dijo, oye, pues hay que hacer un libro, y le digo, pues ya está hecho, pues ya, sáquenlo, y pum, fue cuando empezó, ahora sí empezamos, pasamos a triple, a triple velocidad, ¿no? Sí. Y ya, pues salió. Dentro del libro hay cosas súper padres que van a poder ver, o los que ya tienen, ya pueden disfrutarlo, por ejemplo, hay un espacio para las personas que se nos adelantaron. Sí. Voy a mencionar el primero, no por orden de importancia, simplemente lo traigo a la mesa, porque uno de, dos de nuestros invitados, Zorro y Gas, que les mando un saludo, ellos decían, hay que hacerle un homenaje a Soriano, se merece un homenaje, por lo que ha hecho por el equipo, porque siempre ha estado en buenas y malas, y lamentablemente este año se adelantó Don Soriano, y está en el libro, lo contemplaste en el libro, así como a Miloc, a Bato, al profegadea, a Chóforo, Perfecto González, creo que ellos tenían que estar, desafortunadamente en el primer libro, no hubo un espacio para eso, también afortunadamente todos vivían, en aquel entonces entrevisté a Don Carlos, entrevisté a Bato, pues no había habido ninguna baja, honestamente de la gente, de los jugadores más relevantes del club, estaban todos, entonces ahora que se empezaron, a ir algunos, si yo consideré prudente que, que teníamos que incluirlos, y pues obviamente eran los de Cajón, que era Bato Cletti, era Don Carlos Miloc, era Don Roberto Hernández Jr., Roberto Gadea, que falleció casi casi en el proceso del libro, de hecho me lamento mucho, hubo un evento en FOD, que fue la cátedra Osvaldo Batoclet, ahí fue donde entrevisté a Barbadillo, y entrevisté a Barbadillo, entrevisté al Matador, entrevisté a Chima Ruiz, que en ese entonces Chima no estaba en el club todavía, y estaba la oportunidad de entrevistar a Roberto Gadea, pero se empalmaban los tiempos, y estaban todos, y dije, mejor al cabo de Don Roberto lo puedo entrevistar después, aquí lo tengo a la mano, y de pronto un día me habla Pablo, me dice, oye, ¿sabes qué? ¿entrevistaste a Gadea? Le dije, no, ¿no? ¿por qué? es que me dicen que está muy grave, y yo, ching, no sabes cómo me arrepentí, pero pues cómo íbamos a saber, ese día lo vimos entero, ¿no? Radiante, yo lo había visto en las reuniones del gremio, del grupo del gremio, le damos un saludo, bailando con su nieto, feliz de la vida, jamás me hubiera imaginado que le iba a pasar algo a Don Roberto, desafortunadamente no lo pude entrevistar, que era la idea, de hecho, un día ya habíamos acordado la entrevista, y yo me enfermé, me enfermé, estaba con calentura tumbada en la cama, y le tuve que escribir, le dije, ¿sabe qué? Profe, no voy a poder ir, porque ando bien grave, o sea, no grave, ando bien enfermo, este, écheme la mano, y después regendamos, no, así no hay bronca, y así pasó, y al final no lo pude entrevistar, entonces, recién pasó lo de Ángel Soriano, que de inmediato dije, tiene que ir, creo que Soriano no sale en el primer libro, pero también era una cosa que a mí me dolía, que no lo incluía, estaba pendiente, había, metimos tantas fotos, que creo que no salió, y en ese sí hubo mucho espacio, y sí me lamento, de no haberlo incluido, pero bueno, por eso lo incluí acá, y también a Perfecto González, a Chóforo, que fue una persona muy querida en el club, que trabajó los años ahí, como utilero, fue yo creo que el utilero original que tuvieron, hasta ya dos mil y algo, y luego se quedó ahora Pancho, su hijo, como el heredero de las glorias, pero había que meterlo, ese fue un detalle que me gustó mucho de este libro, que creo que ahora sí no me faltó nadie, seguramente se me peló algo, pero hasta los libres y locos están en el libro, los libres y locos avalados por el club, que nunca me dijeron que no, oye puedo meter los libres, mételos, claro, hay una foto súper padre de Pepe, en esa parte, para mí la barra es un, un activo del club importante, porque le ponen mucho sabor al estadio, el estadio canta gracias a ellos, si no están, a lo mejor no cantarían, a lo mejor no cantaría siendo honesto, o habrá lapsos que no cantarían, entonces yo le doy mucho valor a los libres, con todo lo que ha sucedido, que ha habido riñas, ha habido broncas, pero ya tienen tiempo que se han portado muy bien, y yo la verdad, sí los considero algo muy importante, para la tribuna del universitario, salió el tigre, el tigre también me da mucho gusto, que salió la foto de su boda, que te lo topaste y hablaron de eso, sí, le pedí las fotos, y me mandaron unas fotos bien feas, mi compadre, y estas no sirven, de que te mandaba capturas de pantalla, le decía, mándame la foto del primer tigre, del primer traje de tigre, y me mandaba unas que habían, o sea, eran impresas, pero luego las habían recortado, y luego tomadas con no sé qué, y no jalaban, y de pronto me decía, yo encontré unas, y me manda, cuando se casó en el estadio, vestido de tigre, su esposa era porrista, y están ellos dos, el tigre, con el uniforme, con el traje de botarga, y con smoking, se lo mandó a hacer, esta chava con su esposa, con el vestido de novia, y las porristas así flanqueándolas, entonces esa foto para mí es muy valiosa, porque muestra al primer tigre, o sea, el primer disfraz de tigre, y las primeras porristas, tigres fue innovador en cuanto a porristas, en el 95, 96, porristas y el tigre, la mascota, y fueron un boom, y todos se copiaron, fueron los innovadores, de hecho, justo ayer, Ebe y yo estábamos viendo la carrera de las botargas, de otro rollo, que en la primera edición gana el tigre, es que Carlos era un atleta, Carlos, la historia de él, bueno, ya estuvo contigo, estuvo aquí en el podcast, y paréntesis, también estuvo Erika, y platicó bastante de su familia, está muy padre, se lo recomiendo, a todos, les mandamos un saludo, y Carlos era atleta, él trabajaba en un patinadero, en McAllen creo, y hacía muchas piruetas, con la botarga, y patinando, entonces vino, hizo el casting aquí, y hacía maromas, y es cierto, pues se los ganó, pero fácil, y desde entonces para acá, no fue el primero, el original fue alguien, que estuvo dos juegos, o tres juegos, y después ya entró Carlos, faltó Carlos lo cubre, ven que Carlos se avienta el salto del tigre, que hacía y todo, y quién es ese chavo, y dile que venga, y que se quede, y así, y se quedó, dicho, de paso, él no vivía en Monterrey, en los primeros años, de Matamoros, venía cada 15 días, a hacer el tigre, pero sí, así fue, entonces también está el tigre, están los libros, ¿sabes otros que me da mucho gusto, que entraron, los del grupo El Plan, ¿por qué? porque en el primer libro, sacamos al ciego, Israel Navarro, nuestro amigo, él hizo la canción, pero los que la popularizaron así, de manera masiva, fue el grupo El Plan, y después sacaron los discos, que ahora, si te das cuenta, el himno de Tigres, casi no se toca, se tocan esas canciones, se toca la de Leandro Ríos, se toca la de Tropical Panamá, la del Combo Colombia, la de Morenito de Fuego, y todas esas, pero el himno ya no, ¿por qué? porque esas canciones, pegaron con todo, y es el talento de Yair, y de Bolo, y del Chino, les mandamos también un saludo, este, y había que estar, de hecho un día me dijo Yair, salió el ciego, y no salimos nosotros, dije, no tienes razón, en el siguiente libro vas a estar, y salieron, y salieron las portadas de sus discos, indirectamente también, perdón la interrupción, un amigo que también falleció hace poco tiempo, él diseñó el arte de esos dos discos, entonces también va una parte de él, de Antonio Flores, que él le hacía la imagen a muchas marcas, a muchos proyectos como los del plan, este, la imagen de expo tatuaje, y así, y él se aventó esos, y están en el libro, o sea, sus hermanos, que también son súper tigres, lo van a poder ver, y van a ver el trabajo de su hermano, que también ellos colaboraron, porque los tres son diseñadores, y, y lo van a poder ver ahí en el libro, entonces, está bien padre, que en este libro vamos incluidos todos, eso es algo muy padre, algo también que vi, que tienes como una sección, que se llama el crack, ajá, y ya se imaginarán de quienes estamos hablando, sí, un grupo selecto de jugadores, por aquí tengo la lista, para que no se me vaya ninguno, hablando del equipo, quiero, quiero ahondar, se me pasa, unos elementos muy, muy importantes de esto, mencionamos el departamento de la uni, de, del archivo histórico, pero quiero mencionar, específicamente, Edmundo Derbez, él, es el encargado de esa área, y desde el primer momento, que hablé con Héctor Alvarado, mi amigo, que es el, tiene, tiene un puesto importante, ahí en comunicación de la uni, no recuerdo, el, creo que es director, o, o, jefe de comunicación de la universidad, por ahí anda la cosa, le dije, oye, necesito, de las épocas antiguas, de los tigres, no hay nada, o sea, no hay nada, o sea, lo que hay, pues son los periódicos, no, no, no tienen ustedes algo, me dijo, habla con Edmundo, y Edmundo, desde el primer momento, colaboró conmigo, siempre fue muy abierto, muy receptivo, no lo conozco, todo fue por WhatsApp, y por teléfono, casi puro WhatsApp, y me, proporcionó todo, lo que estaba en sus manos, y fue muy valioso, sobre todo, para ese tema, escabroso, y polémico, del 60 y 67, de cuando surgieron, aquí en este libro, creo que queda esclarecido, muy bien, cómo está la cosa, y en gran parte, es gracias a él, y las fotos de antes, del 70 y tantos, del 70 para atrás, son del archivo, de la universidad, y también le quiero, agradecer a él, no es del equipo del libro, que formamos, pero es una parte, muy importante, sí, sí, súper padre, también estábamos leyendo, hace rato, de que, hubo colaboración, de Mateo Bravo, para fotos, de Gaby Batocletti, que de hecho, Gaby también, Doña Delia, Gaby también estuvo aquí, en el podcast, y de hecho, ella cuenta, en el episodio, fue Oscar Sánchez, a la casa, y estábamos viendo las fotos, y recordando, y todo, y yo así por dentro, oye, esto lo tengo que recortar, obviamente, se eliminó esa parte, porque pues, era la sorpresa, que se venía cocinando, y nunca nos prohibieron, en el club, que no dijéramos, pero yo creo, que era lo correcto, que el club anunciara primero, digo, fue por iniciativa propia, pero creo, que fue un poquito, de sentido común, ¿Quiénes más aportaron ahí, en las fotografías, que podamos disfrutar, en el libro? Mateo, obviamente, Gaby, y la señora Delia, le mando un saludo, también fui con, otro que me gusta mucho, me gustó mucho, el hecho de haberlo obtenido, o haberlo podido ver, fue a, a José Luis Puente, José Luis Puente, fue vital, para el ascenso de Tigres, el ascenso para mí, es una historia fantástica, la mejor de todas, todas del equipo, y pude platicar con él, don José Luis Puente, hermano de Rafa Puente, ¿Qué te comentó, qué rescatas, como también de esos momentos, de que estabas haciendo tu trabajo, pero a la vez, te estabas como empapando, de toda la historia, y lo mencionaste, en el primer episodio, donde grabamos, de que el ascenso, esa, debería tener una película, y algo también, Julián Treviño, que le mando un saludo, que también te decía, que quiere el libro, que se lo mandemos a Reino Unido, él también recalca mucho, ese, esa época, sí, yo, yo, yo creo, que debe, debe existir, y, y yo lo quiero hacer, quiero hacer el guión, ese es, digo, lo quería mantener un poquito en secreto, pero ya me descubriste, yo quisiera hacer un guión, lo voy a hacer, voy a intentar, que sea lo más profesional, y ojalá que pegue, ¿no? Pero sí, sí tengo esa meta, ahora después de los dos libros, yo quiero hacer eso, y aparte, y lo voy a hacer, un proyecto así también, es darle el lugar, y el espacio, y el reconocimiento, a las personas que estuvieron antes, ¿no? Que de alguna manera también, son los cimientos de los, de lo que hoy es Tigres, o sea, porque, si no hubiera ascenso, o si no, el caso del 96, y cuando nos vamos, y volvemos en un año, o sea, ¿ya viste ese capítulo? No, ¿no lo has visto? todavía sin verlo, algo que sí. Te voy a decir el encabezado, a ver qué opinas. Bueno, justo, yo, justo lo traigo aquí, bendito descenso. El bendito descenso se llama, bendito, con, por el estilo de la cabeza, no lo pudimos poner, eh, comillas, se usa con itálicas, pero como esas letras eran itálicas, esa, la letra sale, normal, todo es itálica, menos bendito, eh, pues es que, es que, el descenso, yo creo que, aunque, los rayados lo quieren restregar, como si fuera una súper ofensa, que, fue una derrota muy dolorosa, evidentemente, como yo lo he comentado, creo que es una, una herida muy profunda, sin duda, eh, que te dejó casi moribundo, pero después, él está adelante, y es una cicatriz que, que no la reniegas, o sea, ahí la traes, y, de pronto, hasta la presumes, ¿no? Mira de lo que yo me, el tigre, el tigre, está orgulloso de su cicatriz. Exactamente, yo siento que, que así pasa, ¿no? Y el bendito descenso, porque, como lo escribo en el libro, fue como cuando podas un árbol, le corta las ramas, con el objetivo de que crezca más frondoso, y más, más fuerte, y así fue, ese efecto tuvo con el club, ¿no? después del descenso, pues llegaron, pues llegaron, CEMEX y FEMSA, y, pues le dieron para arriba, y, y se propusieron ser el mejor club de, del continente americano, nada fácil, ¿no? Y, y creo que, en algún momento, de estos años, eh, de gloria, alcanzaron a rayar, ese, ese, ese título, podría haber sido, ¿no? Pero, eh, a partir de ahí, vinieron puras cosas buenas, la verdad, para Tigre, o sea, de los últimos años que, que habían estado, de que era un desastre, la verdad, de organización, de, de forma de manejo del club, de que la UNI, siento que la UNI sentía que tenía una papa caliente, que era un dolor de cabeza, Sí. no es su función, eh, creo que, eh, pues las dos empresas entraron y lo, y lo, lo salvaron, ¿no? Lo regresaron a la gran, al, al, la máxima categoría y empezó a construirse la grandeza que ahora tiene Tigres, que no va a entrar que es el quinto y que es el sexto grande, ¿verdad? Porque eso sí es chicharronear y a mí no me gusta. Igual que a ti. Pero, creo que fue vital el descenso, muchas veces hay que tocar fondo para resurgir, ¿no? Y, y, y mucha gente, eh, así ha pasado, ¿no? Que, que tiene cambios radicales en su vida, fue porque tocó fondo, ¿no? Y creo que eso fue el efecto que tuvo el descenso para Tigres. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí, también lo menciona Aldo Farías, que le mando un saludo, que, eh, eso que tú dices, ¿no? del resurgir y, y cómo el tigre está, decía que esta época, esta década no está hueca. O sea, que, que tiene que ver todo lo que se vivió antes. Sí, que no es un nuevo rico, sino que lo que, lo que es la riqueza que tiene, se chingó bonito para tenerla, ¿verdad? No se ganó la lotería en el Wicho Domínguez. Ajá, incluyendo esa etapa. Y el resto del país a lo mejor así lo quiere ver, o así piensa que es. Sí. Pero no, ahí hubieran estado en los, en los noventas en el estadio, ahí en Sol General, como nosotros, a ver si era, si fue de a gratis esto que se está viviendo, ¿verdad? Sí, súper chido el haber podido vivir esas temporadas, y disfrutar ahora lo que, lo que tenemos. Y tú mismo eres un ejemplo, Lin, porque dices, la, la camiseta que me pongo en el clásico es la del descenso. Sí, me gusta ponerme. Que cuando, tendría que ser la que todo mundo odia, ¿no? Sí. ¿No? La verdad que mucha gente se la pone y le gusta. Digo, aunque ahorita tu favorita del 2017, si le anda dando un tiro, porque la neta es un jersey muy bonito. Para mí, estéticamente, y en esencia, es todo lo que debe de ser Tigres, ¿no? Tiene la franja, es color amarillo, tiene vivos en azul, muy sutiles. Yo creo que eso es lo que la gente quiere, la franja azul, amarillo con azul, y ya. Y que también la gente va a poder ver una línea de tiempo de la evolución del jersey de Tigres. Ah, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso, a mí me, fue, fue el muy gorrocito, eh. A mí me tocó hacer las ilustraciones. Pero muy satisfactorio. Me tocó hacer las ilustraciones, pero era, Oscar, tengo conocimiento de, de aquí a aquí, acá no estoy seguro, pero mira, ahí te van, este, ya tengo armada esta, tengo armada esta, Noely, esta no va aquí, esta va acá, y me mandabas la corrección, y sí. ¿Cómo fue? ¿Con quién te apoyaste? Eh, y sobre todo también, recalcarle a la gente, que obviamente no están todas, porque ha habido, de todo, unas que nada más se utilizaron un juego. Sí. Ha habido que si el segundo jersey, el tercero, eh, algunas marcas que estuvieron poco tiempo, se escogieron como, digamos, las más. Las que fueron oficiales, digamos. Oficiales, ¿verdad? O icónicas. Sí, porque por ejemplo, el 9-4, que es la, la, del patrocinador de Serfín, marca Umbro, eh, esa tuvo como dos o tres, hasta como que lo Umbro no les cumplió, la, para arrancar la temporada, y en pretemporada usaron unas, y unas marca Afghans, y luego usaron otras, no sé qué otra marca, y hubo como tres marcas, y luego ya llegó la Umbro, y ya fue la Umbro, entonces, pues se va a estar difícil, cuatro camisetas de un torneo, pues no, entonces teníamos que poner la oficial, y ese, digo, fue muy, muy gorroso, pero, eh, yo creo que muy satisfactorio, es de también de los puntos que me agradan mucho de este libro, porque, eh, fue una investigación bastante complicada, ¿por qué? Porque como dices tú, hay camisetas de un solo juego, y que sale la foto, y esta de qué año es, y empiezas a ver los jugadores, no pues es de este torneo, pero en este torneo usaron esta camisa, mira, aquí está en esta foto, y en esta foto, y en esta foto, y son versiones, ahí ya te vas a las versiones de los participantes, de los protagonistas, gente de esa época, y no le puedes confiar al cien, al cien por ciento, ajá, porque a lo mejor él se acuerda, pero y no está bien, entonces es, es, es complicado, ¿no? Esas, ¿cuántas páginas? Son cuatro, son dos dobles. Sí. Créeme que son las que costaron más esfuerzo, y tú fuiste partícipe, ¿no? Fíjate. En las recientes no hay bronca, pues en todas las adidas y las atléticas ya no las sabemos, pero para atrás, papá, ahí es donde estaba la cosa. Y te quiero complementar algo de esto de las playeras. Tengo alrededor de sesenta playeras de tigres, más o menos, y en algún momento la familia, ¿para qué quieres tantas playeras? Así que ni te las pones, ahí están guardadas, tengo, están haciendo gusto. Tengo como un closet así, todo lleno de las playeras, la redibujé de ellas. De ahí las sacaste. O sea, agarraba la playera, le tomaba una foto, y redibujaba las cosas. Fíjate. De repente, después de un chorro de años, de que, mira, mira cómo sirvieron estas playeras, que a tesoro, como no tienen idea, y que a lo mejor no me las pongo, pero fueron parte de, o sea, se fueron conectando muchas cosas al grado de hacer esto. No, hombre, yo, ahora que estoy con esto, me doy de topes en la pared, porque yo tenía un par de playeras, yo no, yo no era mucho de comprar los jerseys antes, pero tenía dos, que ahorita son valiosísimas. Tenía esa de ser fin, original, de Tab Ramos, usada por Tab Ramos, porque un hermano de Inatía, Viviano González, trabajaba como secretario técnico en la época de Jorge Vieira, y me dijo, ¿cuál quieres? Dime la que quieras, yo te la consigo. De veras. No, pues quiero la de Tab Ramos. Dime la que me la da, compadre. La amarilla, hombre, número 27, me acuerdo, estaba espectacular, y la otra, la del descenso, pero era blanca, era la blanca de Abasport, con los vivos azul con amarillo, y esas dos, en una de esas, de que mi mamá, ya tienes mucho moral, se las voy a regalar a tus tíos, ah, pues regalaselas, y bola se fue, y ahorita, esa camisa de ser fin, me encantaría tenerla, porque ya quiero empezar, a raíz de esto, de los libros, de la investigación, ya me están dando, ganas de coleccionar cosas, e incluso, de empezar a organizar, todo lo, la memorabilia de Tigres, está toda revuelta, toda suelta, me gustaría hacer, ayudarle a la raza, para autentificar las cosas, pues yo soy, al final, yo soy el historiador, digo, mal o bien, soy el historiador que tiene Tigres, y avalado por el club, entonces, creo que podríamos hacer algo, pero ese es un proyecto, que traigo ahí, entre mente, en la mente, perdón, entre, entre planes, pero, sí, eso de las camisas, estuvo complicado, yo me apoyé, y le mando un saludo, y le doy agradecimiento, y vienen los créditos, a un amigo, que se llama Aldo Martínez, un saludo Aldo, tenemos la plática pendiente, para el podcast, ok, bueno, es que, bueno, volviendo a este tema del COVID, de que, o sea, lo grabamos presencial, voy, no voy a su casa, o sea, como que sigue existiendo ese, sí, esa incertidumbre, no, porque obviamente, lo chido es poder ir a visitarlo, y conocer la colección que tiene, sí, Aldo tiene una colección muy importante, y, creo que es un experto en camisas, en las camisetas, es un experto, entonces, eh, digo, yo creo que una de las virtudes que, que, que tengo a lo mejor es que si bien, no puedo conocer todo, no puedo ser experto en todo, 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 pero sí conozco a la gente, a la gente que sí lo es, en, en, en quien apoyarme, ¿no? Y Aldo fue, fue el que dije, ¿sabes qué Aldo? Vamos a hacer esto, échame la mano, y Aldo en lo que él, en lo que él sabía, eh, me empezó a, me empezó a coachar, mira, esta, esta camiseta, si va aquí, y de pronto le mandaba yo fotos, oye, esta, ¿qué onda? Había una de Roberto, que sale Roberto Gómez Junco, con una U, sí, que tiene el cuello como tipo Mao, digo, esta no, no le encuentro cuadratura, me dice, esa yo ya platiqué con Roberto, y es, nada más la usaron un juego, un amistoso, entonces, así hay varias, que encuentran la foto, y dice, este uniforme de qué año es, estos son estos jugadores, pero porque salen la mayor parte de la foto con esta, ¿no? Pues es que hay, hay uniformes que fueron de un juego, de dos juegos, o de tres juegos, sí, y ahí como le haces, ¿no? Y al final, pues te vas, te vas, eh, descartando, ves los periódicos, etcétera, etcétera, hasta que das con, con lo que tú crees, o lo que, pues toda la, toda la historia indica que es lo correcto, ¿no? Y así es como, vas atando cabos, y vas llegando, pero cada camisa, tiene su historia, entonces, pues ahí fue, donde batallamos, también lo de las camisetas verdes, sí, las dos camisetas de cuando eran tigres jabatos, de los sesentas, empezando el sesenta, yo honestamente, yo no sabía que eran verdes, en este libro descubrí eso yo, eh, yo veía las fotos, pues por hacer blanco y negro, entonces veía la camisa oscura, y el chorro blanco, el chorro, ya pues es azul con amarillo, ese era mi pensamiento, hasta que de pronto se me ocurrió, oye, pregunta más, un cuate, Damaso Pérez, eh, su papá jugó en, en jabatos, jugó en rayas, jugó en tigres, está en el gremio, ¿verdad? Está en el gremio, oye Damaso, hay un grupo de jugadores de esas épocas, de, o sea, de señores ya grandes, este, desafortunadamente don Damaso falleció, también me quedé con las ganas de entrevistarlo, quien va a descansar, y le mandamos un saludo a Damaso, pregúntale a la raza del grupo, que de qué color era, que si era azul, con amarillo, como era, nada más pasa a ver, ¿no? Dicen, no, dicen que era verde, ¿cómo que era verde? Sí, luego ya le hablé a don Jorge Uribe, oiga don Jorge, así es, era verde, era verde, así era verde, gente de esa época, ah bueno, pues era verde, le pusimos verde, ¿verdad? Sí. Es algo que a lo mejor les va a sacar de una, porque dos uniformes verdes, pues era eso, ¿no? Que le cambiaron el nombre a tigres, pero siguió siendo el uniforme de jabatos. Y que también para resaltar, se me hace bien chido esto de que, las dudas y cosas del libro, se fueron haciendo entre la misma gente, que también ha tenido algo que ver con tigres. Los protagonistas de esa época, claro. Sí, protagonistas, aficionados, coleccionistas. Y cotejado con los periódicos de la época, una investigación de la hemeroteca, este también le mando un saludo, y un agradecimiento. Tómalo, tómalo. Ah, ok, déjamelo tomo aquí, para no equivocarme en el nombre. Se ve aquí, el libro. A José Gerardo Cantú, él es de los, de la gente que es propietaria del periódico El Porvenir, le mando un saludo, un agradecimiento, está en los créditos también del libro, porque le pedí apoyo para ver si tenían fotografías de la década de los 60, 70 y no tenían, desafortunadamente, pero me dijo, te voy a dar una cuenta y un acceso a la hemeroteca del periódico, entonces tú desde tu casa puedes checar los periódicos por fecha, entonces fue una gran ayuda para esas notas, cotejarlo con los periódicos de la época, que en ese entonces salían las notas de los tigres una vez cada cuatro días, o sea, no era de que todos los días hubiera nota de tigres, pero gracias a él también pudimos ir a, y a Edmundo, y Edmundo, pudimos también, pues, despulgarle a la historia que ya había, que, que por ejemplo había escrito don Ángel Chávez Córdoba en sus dos libros, que también de ahí, de ahí nos hemos basado, y pues empezamos a, a descubrir, a pulir los, los capítulos de esas épocas, ¿no? Y muy importante, digo, esa es parte de la investigación, de lo que está documentado y lo que no está documentado, y tratar de todo documentar lo que se pueda, ¿no? Lo del conocer nuestra historia, valorar nuestra historia, y esto es una herramienta súper buena para las generaciones que, más nuevas, que no les tocó vivir muchas cosas de tigres, saber de dónde venimos, y también después, a ver a dónde vamos a poder llegar. Sí, 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 porque, eh, pues ya sabes, ¿no? Que dicen, no, es que los tigres nuevos, que no saben lo que hemos sufrido, que no sé qué, la gente de nuestra época, no hay más para atrás. Ay, me sentí grande. Digo, cada, cada quien, no, 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 digo, tenemos más experiencia que a lo mejor los chavos, que los que son de Lucas Lobos para acá. Sí. Eh, pero sí, sí creo que, creo que nosotros valoramos más lo que está pasando, por lo que hemos vivido desafortunadamente, no eran siempre las, las, la miel sobre ojuelas. Miel sobre ojuelas, claro. Normalmente era al contrario, era amargura, pero bueno, eso nos hizo fuertes, y, y, y aguantamos vara, ¿no? Y ahora, con dos empates en la jornada, uno y dos, ya están queriendo correr a todo el mundo, ¿no? Desafortunadamente, pero al final es la vara que la ha dejado alta el club, ¿no? Y qué bueno, a mí me gusta eso que hay esa presión, para que no nos bajemos de donde ya estamos ahí. Claro. Me gustaría hacer un pequeño repaso. Sí. De, de los capítulos, o las secciones que vienen en el libro, empieza en el, del sesenta, al siete cuatro, Orígenes del Club. Ajá. Del setenta y cinco al ochenta y dos, Jóvenes y Poderosos. Sí. Del ochenta y tres al noventa y seis, Camino al Abismo. Sí. Está fuerte, ya, ya tendrán la oportunidad de leerlo. Del noventa y siete al dos mil tres, regresan con autoridad. Ya lo platicamos. Del dos mil tres al dos mil nueve, rumbos inciertos. Otro también. Cuando dábamos. Sí, todos los gallegos y trejos, y que creo que ahí, ahí también tengo una opinión yo, eh, obviamente queda la imagen de que nada más vinieron a cobrar, ese tipo de entrenadores, eh, pero eran todos ya calados y, y cotizados. Creo que de pronto, hay, había una inercia antes, que gracias a Dios se cambió en el club. Creo que sigue siendo un mal del fútbol mexicano. Que, tres, cuatro fechas no funciona y cambia, y, y corre a todos, y trae todos, así nunca vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y creo que, Tigres con el Tuca y la estructura que han hecho, y la continuidad de los jugadores, eh, la elección y continuidad de los jugadores, creo que es lo que ha dado el resultado, y a lo mejor, no necesariamente tiene que ser el Tuca, a lo mejor le das esa misma continuidad, a otro técnico, ponle el nombre que quieras, y también puede tener muy buenos resultados, pero la gente no lo ve así, o sea, ¿cómo es posible que la gente piense que Héctor, eh, que Peckerman, sea un técnico vividor, y que no, no hace, no ha hecho nada, cuando fue campeón, del mundo juvenil con Argentina, dirigió a Argentina, dirigió a Colombia, lo hizo jugar muy bien, o sea, no es un mal entrenador, al contrario, no le dieron el tiempo, y eran unas épocas muy complicadas, eran unas épocas, en las que, estaba de moda, estaba de, o sea, que lo común, era cortar, y cortar, y cortar, y cortar cabezas, y bueno, esos eran los caminos inciertos, que, que, que hablamos, ¿no? De que, pues estaban, estaba caminando el equipo, y otra vez parecía que iba a caer al, al descenso, afortunadamente ese gol de Molina, eh, con Peckerman, por cierto, como técnico, salvó al equipo, eh, pero, pues esas, esas eran unas épocas muy turbulentas, para mí lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, fue el 94, con Vieira, y con De Los Cobos, principalmente, y después vienen esas épocas, del 2005, para adelante, antes del 2010, eh, que fueron otras, que ya traían la misma etiqueta, y ya parecía que, que, que íbamos para donde mismo. Sí, las platican en el episodio este, de Gas y Zorro, y, ahorita que estamos, tocando estos temas de, de, de las, de los capítulos, y, y los años, ya nos comentaste, que uno de los especiales, para ti, es este, el del ascenso, ¿cuál otro, tiene algo especial, al momento, de estarlo redactando, y así, que te haya gustado mucho, también para, dejarlo como de tarea, de, clávate mucho, en esta parte del libro, como recomendación al lector. Eh, pues me, pues es que, está complicado, porque como yo lo escribí, pues me gusta todo, ¿no? Pero, o algo que nos puedas compartir. Yo creo que, lo que, lo que más me gusta, sin duda, es lo nuevo, ¿no? Es lo más exitoso. Que de hecho, esa no la he leído, 2010 al 2019, la nueva época dorada, ajá, y cierra el capítulo, de igual de feroces, de tigres femeninos. Ándale, esa es otra que me gustó, de este libro, como te digo, le dimos su lugar a todos, creo que no, ahora no se escapó nadie, y las chavas, también, tenían que tener un lugar importante, en el, en el libro, porque han sido muy importantes, la verdad, es un deleite, irla a saber jugar, a mí me encanta, a mí me encanta verlas, me encanta como se entregan, me encantan las jugadoras que tienen, porque también el equipo, eh, la directiva se ha preocupado, por siempre mejorar, y mejorar, y traer una, y traer otra, y traer a las mejores disponibles, y creo que eso también, es muy meritorio, y aparte son súper exitosas, ¿no? Esperemos que cuando salga el podcast, ya la luna, no sé cuándo lo vas a, a publicar. El lunes, el lunes se juega la final. Ojalá que ese día, se logre el tercer título, eh, pero creo que, creo que era, era muy, muy padre. A mí me gusta, mira, me gusta la, todas esas, esas divisiones, que tú comentas, no son por décadas, sino que son por etapas, eh, todas tienen, empiezan con una nota. Sí. Que explica lo que pasó en ese periodo. Para poner en contexto. Ajá, a mí me gusta la nota de, de la nueva era, esa me gusta, incluso Norma me dice que, que lloró cuando la estaba corrigiendo, de, de emoción cuando, cuando la leí yo. No, no puedo con eso, o sea, imagínense que, todo el equipo que hizo el libro, le va a los tigres, o siente lo mismo que tú, que estás escuchando, o sea, todos tuvimos ese momento, Sí. de, de quiebre, de emocionar, o chido, o, de recordar, yo también, metiendo aquí la, la cuchara, yo también lloraba, cuando estaba haciendo las cosas, te, te lo juro, que estaba haciendo una ilustración, y ponía las narraciones del 2011, y ponía la del 2017, y ponía un episodio que me gustó del podcast, donde estaban recordando cosas, o sea, tigres, va más allá que el tema, es algo cañón, es algo cañón, es algo cañón, porque, eh, muchas veces defiendes a los jugadores, más que a tu familia, y esas, vamos, no te, o no, o no más, pero, si te ofendes igual, como si, si están hablando mal de X o Y, o de que tal partido, te, te entra un coraje, ¿no? y, y, es un, es algo, algo fuerte, fuerte realmente, y, y sí, bueno, esa nota me gustó en particular, eh, ¿qué más? Tienes una nota que me gustaría que nos compartas, ajá, la que dice, el sueño se hizo realidad, ah, la de la apertura 2017, el del 2017, yo creo que ese es especial para todos, por el rival que se le ganó, y sobre todo por el ambiente, eh, tan tenso que hubo en la, en la ciudad, ¿no? Hablábamos de que iba a haber muertos, y yo, honestamente, te lo digo, yo pensé que iba a haber muertos, o sea, dije, en el estadio no, pero a lo mejor en las colonias, en las carnes asadas, en las reuniones de barrio, ahí se van a agarrar a, a trancasos, a balazos, yo no sé qué va a pasar, yo sí pensé que podía haber desgracias graves, ¿no? Afortunadamente no sucedió así, y afortunadamente ganó Tigres, eh, para el, para el bando de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, tradicionalmente, aunque en los últimos años ya se había podido sacar un poquito en las espinitas que había, que eran varias, este, ese fue el golpe más duro, ¿no? y, y fue muy, muy tensionante, eh, ya platicamos cómo, cómo vivimos cada quien esos, esos momentos, pero creo que la gente se quitó un peso bien grande de encima cuando eso, o sea, y se quitó el peso encima de que ganamos, no voy a aguantar el carro, además del orgullo, el gusto y la felicidad, ¿no? pero también yo creo que un cincuenta por ciento, cuarenta por ciento de la alegría fue esa que no tuviste que aguantar el carro, que iba a ser eterno, ¿no? y ves las grabaciones de Tigres y Rayados que dicen, no, es que el que gane va a quedar para siempre marcado y que nadie se la, no se la van a poder borrar y etcétera, y ya le han querido voltear la, como es normal, el Rayados va a decir que la conca es la buena y el Tigre va a decir que es la liga, digo, eso difícilmente lo vamos a cambiar y cada quien tendrá su juicio, ¿no? pero, eh, esa, esa fue una nota que, que inspirado con las, con las fotos de, de Pepe que son formidables, esas son unas fotazas, eh, pues ahí empezamos a escribir, Y como te digo, el objetivo mío es que cuando el Tigre lea eso, que se quiebre, que llore, que brinque, que se emocione, que se ponga chinito, ¿no? Ese, ese es, ese es al menos mi objetivo, ¿no? Te decía cuando estaba escribiendo mi introducción, necesito que lloren, necesito realmente provocar sentimientos, esa es la idea, ¿no? Y, pues espero que así haya sido, ¿no? Que muchos Tigres lo, lo, lo sientan y Norma me dijo, no, con esta te la vayas, me escribió para decirme eso nada más, oye, no, estoy llorando con esta, que, que esto que escribiste, es que así fue, la, cómo cambió el club, de, de un momento a otro, y ahora ganan todo, y antes no ganábamos nada, y, y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, en, en mi carrera, en varias ocasiones me ha pasado eso, que, que me dicen, oye, lloré con la nota, y yo, neta, digo, no es para tanto, no es para tanto, una vez, déjame te contar una anécdota rápida, sí, estábamos en Islas Vírgenes, en un torneo de ligas pequeñas, yo fui a cubrirlo solo, por el periódico del Norte, yo tomaba fotos y todo, con un equipo de, de la Mala Torres, y Martín, no me acuerdo el apellido, el chavo, eran de doce, de trece y catorce años, eran, eran chavitos, y andaba su abuelito con él, porque su papá recién había fallecido, o tenía un año, y creo que, en un día, de un entrenamiento, que yo, pues obviamente, iba para allá, y cubría todo lo que hacían, hubiera cumplido años el señor, o sea, un chavo, yo creo que menor de la edad que tengo ahorita, y había fallecido, y entonces, me acuerdo que estaban dando vueltas al campo, y el niño pasa, y ve al abuelito, le dice, algo así, como que hoy cumpliría años, o está festejando en el, algo así, hice una nota de eso, y yo, pues muy normal, mandé varias, y entre esas iba esa, la foto del papá, del abuelito con este chavo, y que, la historia de que él era el que le iba acompañando, y lo que había dicho, y que había fallecido, al día siguiente, vi al abuelito, y así como se me para, así enfrente, y me dice, pues que escribiste, y yo, a la madre, ¿por qué? Dice, me están hablando todo el mundo de Monterrey, llorando, que qué bonita nota, y que te lo agradezco, yo pensé que me iba a reclamar, y lloró el señor también, dije, no, no manches, esto no lo pagas con nada, digo, qué bueno que los hice, los hice felices un ratito, ¿no? Mira, está bien padre la anécdota, y ahora, me surge la duda, llora Norma, seguramente Edgar, la demás raza, yo también lloré, la verdad, lloré, mientras hacía las ilustraciones, en el primer libro, en el primer libro, Willy lloró, cuando le entregaron, cuando lo estábamos viendo, por primera vez, se le robaron un poquito las lágrimas, y dije, no manches, estoy llorando, es que mira las épocas, aquellas veces, y a lo que voy es, ¿en qué momento llora Oscar? o sea, porque, bien padre, aventándole pelotitas, todos los que lloraron, 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 sí, pero, ¿en qué momento, te llegó como también, ese, ese, espacio de reflexión, y de, y de sentir, de que, ay wey, miren lo que estoy haciendo, o sea, que estoy quedando como parte, de la historia del club, también, mi nombre ahí está, ya está en un libro, en dos libros ahora, ¿cuándo fue? Pues la verdad, te soy honesto, sí, que llorar, llorar lágrimas, no, pero sí me, sí me he quebrado, en varios momentos, ¿no? Cuando estoy escribiendo, en este, en este libro, cuando, bueno, cuando platicaba contigo, también, o sea, yo te echaba carro, pero también decía, yo con madre, es que vas a llorar, el día que platiquemos, es que tú me dijiste primero, voy a llorar en el podcast, que quién sabe qué, este, cuando, cuando Pablo me entrega el libro, sí me, sí me, sí me doblé un poquito, que fue previo al partido, de Tigres Cruz Azul, desafortunadamente, acá, cuando nos meten 3 a 1, en la, en la liguilla, pero cuando estábamos ahí, y sobre todo, cuando, cuando yo vi, la emoción de Pablo, por el libro, me dice, es que quedó con madre, neta, y la reacción, y luego cuando le digo al tigre, mira aquí sales, estaba el tigre ahí, de mi rojiento, y también haz de cuenta, que lo enseñé, y haz de cuenta que, se dobló cañón, no lloró, pero se dobló donde se vio, o sea, ese tipo de cosas, a mí me da mucha satisfacción, me da mucho gusto, y sí, también me llega definitivo, no me han salido las lágrimas, honestamente, será porque es el segundo, a lo mejor ya no es lo mismo, este, pero sí, me da mucho orgullo, que, que de pronto abres el Twitter, y puras halagos, o sea, que, que buena onda, que la gente le gusta, al final el objetivo es ese, sí, que la gente le guste su libro, que el libro es para la gente, y qué bueno que, que los haga sentir, todo eso, a ustedes, y a, y a toda la gente, que agarra el librito, y lo empieza a ojear, diez años en el que el club cambió su rostro, esa frase la tienes en el libro, sí, pues es que así fue, así fue, cambiaron el rostro, eh, hay varias frases que me gustan, digo, pues yo lo escribí, ¿verdad qué puedo decir? pero, hay varios detalles que creo que, en la introducción que escribo, a ver, déjame, déjame te digo, campeón, como diría Don Robert, por ejemplo, como empiezo, parece que las épocas, en las que pelear el descenso, y quedar excluidos de la liguilla, casi permanentemente, era una detestable costumbre, y los tigres, han quedado muy, muy atrás, ¿estás de acuerdo? o sea, antes estábamos acostumbrados, a que nos pasara todo lo peor, ¿no? y ya eso se ve bien lejano, la neta es que ahorita, ya se ve, muy, muy lejano, este, y así hay varias, hay varias, creo que, por ejemplo, las hazañas de Tomás Boyos, Baldo Batocletti, Jerónimo Barbadillo, cuando Carlos Miloc, por fin tuvieron dignos escoltas, en la historia del equipo, de la UNL, Ferretti amalgamó talentos, y con Nahuel Guzmán, y André Pierguignac, como estandartes, consiguió cuatro ligas más, antes del 2020, para alcanzar la gloria eterna, en la historia de Uri Azul, y así síganle, compren el libro, para que lo vean, pero, aparte, mencionar también, que tiene un precio, súper accesible, sí, y se encuentra en la Tigre Tienda, y te lo mandan, a cualquier parte del mundo, y estamos, a punto de, vivir fechas, de Navidad, de Año Nuevo, así es que va a estar especial, que lo puedan regalar, a sus seres queridos, si, ojalá que tengan la oportunidad, de comprarlo, no se me duerman, porque se pueden acabar, la verdad, son diez mil ejemplares, ese es otro gusto también, que diez mil ejemplares, es un best seller, y el primero tuvo diez mil, y este estoy seguro, que se van a acabar las diez mil, entonces, apúrenle, y ahorita, cada rato me preguntan, oye, el primero, ¿dónde lo consigo? No, compadre, se acabó hace como cinco años, lo puedes encontrar en Mercado Libre, en Marketplace, la gente que lo tiene y lo vende, pero usado, es muy complicado encontrar libros nuevos, de la primera edición, ¿verdad? Muy bien, ya para ir cerrando, el changarro, otra cosa que, que te quiero compartir, de entrada, agradecerte mucho, el, la invitación, a participar en el libro, la neta, para mí, es, un sueño cumplido, o sea, si bien ya había trabajado con Tigres, de manera indirecta, esto para mí, no, o sea, por más cosas que te diga, no, no voy a terminar de agradecértelo, ni, ni van a ser suficientes las palabras, para agradecerte, para que me consideraras, y, chingado, eso que te digo que, lloraba cuando lo estaba haciendo, está, o sea, lo, lo recuerdo, y se me hace algo muy chido, y son de las cosas que, y sentimientos que no quiero que nunca se me olviden, otra cosa, de las que te digo, que no te había contado, ajá, y también era parte de la libertad creativa, que, que nos dieron, el libro, en la última, parte, forro, el interior, ¿cómo se llama? Sí, es la guarda, la guarda, bueno, la, la final, atrás de la contraportada, digamos, esa, también me dieron la libertad de, el IEM, aviéntate algo ahí, aproveché para poner nuestra casa, el estadio universitario, en un volcán, y, en un volcán, haciendo un poco de alusión, aquel abono, del, de 1998, fue mi primer abono, y dice, la historia, la seguimos escribiendo juntos, perfecto, cierre, esa, no me la pidieron, me tomé la libertad de ponerla, quedó, y es, para la gente que a lo mejor lo vio, este cierre del libro, es el cierre de un video, que hice, y subí a Twitter, que dice mi historia con tigres, que fue, para que, poder asistir a la foto oficial, de tigres, y ese, y ese video, termina con esa frase, y por eso la escogí, para ponerla ahí, y es parte de las cosas, que no te había platicado, pero, tema de la libertad creativa, que hubo, fue la oportunidad, y yo creo que, que así es, o sea, la historia, la estamos escribiendo, entre todos, afición, directiva, toda la gente, que tiene que ver, con tigres, sí, por supuesto, creo que, eh, la libertad, se la da, porque se la gana, ¿no? Obviamente, yo sé que la, la calidad que tiene cada quien, y el cariño, y que están perfectamente, bien conectados, con la idea, porque, la sienten, o sea, es algo que no necesito, explicarles, o sea, qué les voy a explicar, ¿no? de ser tigre, y del, qué siente el tigre, creo que, es muy, es muy valioso, que, este tipo de cosas, y no digo que yo, pero que las hagan, alguien que siente, que conoce, que conoce al mercado, digámoslo, hablándolo, en temas, o en términos de mercadotecnia, ¿no? Nosotros sabemos, cómo es el tigre, entonces, ya sabes, como dices tú, Pepe ya sabe, cuál es la foto que va a pegar, la foto que va a amar el tigre, ¿no? Así yo ya sé, cómo, qué hay que decirles, qué hay que escribirles, qué historias hay que contarles, y igual, tú, tú sabes, perfectamente, cómo retratar esto, ¿no? El IMS, digo, pues ya todos, la gente que ha escuchado el podcast, sabe que, que tiene diseños, tiene su marca de aguerridos, y le ha hecho diseños a los libros, y ahora hiciste una para, para el femenil, ¿no? También para la abuelita, o qué, qué grupo era. Para la U femenil. La U femenil, que también, un saludo para ellas, porque es un esfuerzo bien loable, y desde el día uno, están ellas ahí apoyando, le mandamos un saludo también. Entonces, pues tú ya sabes, o sea, qué te voy a decir, qué te voy a cambiar, es como, no sé, si tú me quieres decir, no hombre, no le pongas eso en la nota, cámbiale acá, o ponle acá, pues no, o sea, no nos podemos meter en las, en los espacios de cada quien, porque sabemos que, que, que lo está haciendo con el corazón, sobre todo, y que lo hace a la perfección, ¿no? Yo por, yo creo que por eso, no te podía haber dicho, quítale, ponle, alguna observación en la portada, pero nada más, y realmente no te cambié nada, nada más, cámbiale la posición a los jugadores, y, y fue algo, a lo mejor que tú entendiste, porque, pues era, era más lógico, o sea, Tomás debe de ir más al centro, etcétera, etcétera, por la, por la trayectoria, por la importancia, etcétera, ¿no? Pero, sí, así fue, ¿no? Esa libertad abierta, y qué bueno que, que, tu inspiración, y todo era de los videos, y que lo pudiste plasmar acá, en el libro, te felicito por tu trabajo, la verdad, que, yo sabía que no ibas a, a fallar, y sabía que ibas a dar un extra, y sabía que ibas a dar un resultado, extraordinario, sabía lo que significaría, para ti estar en el libro, y, y por eso también me da mucho gusto, haberte podido invitar, porque, sé lo que significa para ti, y, me da mucho gusto, mucho orgullo, mucho, mucha satisfacción, el resultado, y sobre todo, provocar esos sentimientos, que al final, eh, entre los tigres, que al final es el objetivo, ¿no? Eh, qué padre que la gente se emocione, con un, con un, con un pedazo de papel, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo puedes, eh, generar ese tipo de reacciones, de sentimientos, eh, y es fantástico, ¿no? Como, como yo, me quedo, impresionado, ¿no? De cómo un equipo, un juego, puede mover tanto, tanto amor, tanta pasión, tanto gusto, cómo un resultado puede dar tanta alegría a tanta gente, a millones de gente, ¿no? Increíble, eh, pues bueno, creo que nosotros, en lo que nos toca con el librito, eh, con el libro este, pues también podemos, podemos, eh, también irradiar ese tipo de cosas, ¿no? Buenísimo. Ya, por último, recuérdame. No hay, no hay tiempo aquí, dale todo lo que salga. O sea, luego haremos una segunda parte. Eh, me gustaría que nos compartas las, tus redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente? para poder rebotar, eh, lo que, la lectura del libro, compartir, oye, Óscar, me gustó mucho esto, que recibí la retro de la gente y todo, ¿cuáles son tus cuentas en las que te pueden contactar? Sí, mira, el Twitter es arroba, o Sánchez, once, uno, uno, es donde tengo más seguidores, eh, el Instagram es arroba, once, o Sánchez, ya no estaba la otra, y en Facebook también, eh, la verdad casi no lo muevo mucho, me lo mueve, eh, algo, mi gente ahí que tengo de Super Líder, eh, ese es igual que el Instagram, arroba, once, o Sánchez. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, eh, otra vez por la invitación, y pues no se pierdan la oportunidad de disfrutar, y tener en su colección este libro de la historia de Tigres, sesenta años, incomparables. Yo quiero agradecer ya de despedida al Club Tigres, que en esta ocasión, ellos fueron los que creyeron en mí para el libro, me da mucha satisfacción, mucho orgullo, eh, que no hubieran pensado en alguien más, para que hiciera la historia, como me dijo Jessica en ese momento, es que de manera natural, tú tenías que hacerlo, me, me, la verdad es, es una satisfacción grande, trabajar para el club, que, que me hayan tomado en cuenta, que me den ese espacio, que me den esa oportunidad, después también me involucraron en las transmisiones, también eso, eso me, me da mucho gusto, quiero agradecerle a, a Pablo, a Pablo Lozano, sin duda, que él fue el, el coordinador del proyecto, que confió en nosotros, que nos dio esa libertad, y, y que se ha emocionado mucho con el libro, creo que eso es invaluable, a Jessica también, que, que también fue parte fundamental para esto, a la directiva, sin duda, a la gente que colaboró, hubo mucha gente, ya los mencionamos, los del, los del equipo, a Edmundo, a, 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 hay fotógrafos, por ejemplo, que trabajan para Mexport, que no los mencionamos, pero, son los que tienen, el 90% de las fotos, Jorge Martínez, que, que es el, el, digamos, el, el hombre fuerte de Mexport, aquí en Monterrey, él ha tomado muchas fotos, que están en el libro, le mando un saludo, eh, aunque su nombre no aparece, yo estoy seguro, que muchas fotos son de él, y fotazos también, eh, y así a todo el equipo, que, creyó en el proyecto, que me ayudó, que, otro detalle importante, nunca firmamos un contrato, no firmamos contrato, o sea, fue buena voluntad, de, de, todos, de, que, nada más, una persona me dijo, yo confío en ti, eh, pues, este, va a jalar, si va a jalar, ok, gracias, así con eso tengo, eh, no firmamos nunca un contrato, con el club de, de libro, y, esa confianza de ustedes, para conmigo, de, de hacerlo, eh, también les agradezco mucho, y, pues, a toda la gente, que ya nos ha dado, la retroalimentación, eh, que ha estado, que ha estado muy pendiente, y que ha, ha externado su opinión, de, de este libro, positivas, todas, hasta el momento, no ha habido nadie, que no le guste, afortunadamente, seguramente saldrá alguien, pero, la verdad, es, es un gusto, y, obviamente, en lo personal, un placer, un gusto, eh, una satisfacción muy grande, estar, por segunda ocasión, eh, pues, formando parte, o poniendo un granito de arena, para que la historia quede asentada, ¿no? aunque todo el mundo la conoce, pues, bueno, que, 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 vía, vía, tu servidor, pues, esté quedando plasmada la historia, también, agradecimiento, al personal, al staff, de, de Tigres de Video, que ellos también aportaron, y pusieron, eh, pusimos muchos videos en el libro, de ellos, que tampoco no están mencionados, en las, en los créditos, pero, son los de los códigos QR, los códigos QR, unas fueron nuevas, hay entrevistas nuevas, hay videos que ya se habían utilizado, hay videos de partidos, de campeonatos, que obviamente son de las televisoras, pero, eh, a la gente, al staff de Video de Tigres, también hay un agradecimiento, porque eso enriquece mucho, el, el libro, ¿no? Y, pues, eh, a mi familia, por supuesto, a mi esposa, a mi niña Renesita, que, que posee ese, ese apoyo de que, oye, es que hoy tengo que quedarme a trabajar, y toda la noche, o un ratito, o hasta las tres de la mañana, o dos de la mañana, y, pues, que siempre, que siempre me, me apoyaron, ¿no? Eh, y, pues, yo creo que a la gente, a la gente, a la afición, que, que esperemos que este libro sea de su agrado. Muchísimas gracias. Ya por último, solo me, me queda por agregar, gracias por escucharnos, gracias por la buena respuesta que ha tenido, Incomparables Podcast, después de un año, después de, por ahí andamos, después de un año, y también, eh, agradecer a Tigres por mi parte, también por, por permitirme ser parte del equipo de Oscar, y también que este espacio, para eso es, para poder conocer todo lo que hay detrás, todos los esfuerzos, todo lo, lo que se vive para, hacer algo que tenga que ver para Tigres, les extiendo la invitación, a la misma gente que trabaja en el club, este espacio también, nos gustaría conocer lo que ellos viven dentro de. Sí, porque ha de ver a cada historia, que uno no sabe, ¿no? Sí, de pronto crees que, incluso los mismos jugadores, que, todo es color de rosa, pero hay muchas cosas que, que no son así, ¿no? Y que hay que aguantar vara, y que seguir adelante, ¿no? Como todos, como todos tenemos, ese tipo de historia. Listo, muchas gracias. No, gracias a ti, Lim, un placer como siempre, digo, ya fue la segunda, me gustaría que hubiera más, pero ya no sé, ya no sé, ya no quiero aburrir a la raza, ¿no? Pero, y luego nos planeamos la que sigue. Bueno, cuando hagamos el tercer tomo. Sale. Gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.